Bienvenidos al curso virtual, entornos virtuales de aprendizaje, de parte del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sean todos bienvenidos esta noche, quien les habla nuevamente con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, bastante bien, bastante alegre de tenerlos en esta segunda sesión. Como ustedes saben, hay que iniciar pues una reunión de este tipo siempre. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a iniciarlo con una dinámica. Lo que tienes que hacer es decir pues el plato, el suculento plato que te gusta o que siempre has tu plato favorito que te ha gustado y un lugar que nos recomendarías visitar dejando de lado pues la pandemia. Yo comienzo y luego ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿ya? Buenas noches, soy Luis Campos, mi plato favorito es la sopa seca y el lugar que les recomiendo visitar es Lunahuana, sobre todo por el tema del canotaje. ¿Sí? A ver, ¿quién sigue? Yo soy Marta Vera, buenas noches a todos colegas, mi plato favorito es el caucá puro, sin arroz, y el lugar que me me gustaría volver a a regresar es este Machu Picchu. Excelente, muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Yo soy Walter Portugal, mi plato favorito es el ceviche y me gustaría comer en Alcayao. En Alcayao, excelente, muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Brigitte Barreda, mi plato favorito es el relleno, le invito a que visiten Tungazuka en Cusco. Excelente, gracias, Brigitte. Muy bien, siguiente, por favor. A ver, siguiente. Buenas noches, mi nombre es Magali, mi plato favorito es Causa Rellena y yo les recomendaría que visiten Colán. Colán, excelente, muy bien, Magali, gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Chávez, mi plato favorito es los tallarines verdes con bistec y les recomendaría que visiten la Costa Verde a modo de relajarse un poco. excelente, muy bien, gracias. Listo, siguiente, por favor. Doctor Rosero, repasamos la... Aló, hola, hola. Bien, ¿nadie más desea participar? Ah, perdón. Buenas noches. Hola a todos, Federico Zamora, mi plato favorito es el lomo saltado y recomendaría como un lugar de relajación, sobre todo porque todavía es, digamos, prácticamente virgen las playas de Marcona, en la provincia de Nazca, en Ica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, excelente propuesta. Siguiente, por favor, ya para terminar la dinámica de motivación. Bueno, me encanta el mar, quisiera tener una casita frente al mar, aunque sea una casa muy sencilla. Ojalá que en algún momento se pueda. Excelente, ¿y su plato favorito, Gloria? No tengo ninguno, me cuento que ninguno, no. Lo que caiga, lo que sea. Lo que caiga. Ah, pero que no sean ni hueveras, que no sean hueveras. Nada de hueveras. Y a esas alturas ya no comer hígado, ya no comer vísceras, no. Pero desde chiquita, nunca he podido comer hueveras. Listo, muy bien. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más desea decir algo para ya dar inicio, entonces, formalmente a la sesión dos? Muy bien, el silencio otorga. Bien, colegas, entonces, como una estrategia importante, ya viéndonos la parte más académica, es importante conectar desde el primer momento de una sesión, pues, ya hemos analizado la clase pasada, de tres horas, siempre haciendo una interrupción, de alguna manera, para que los participantes tengan, digamos, un momento para poder desarrollar una opinión, qué sé yo, una participación. ¿Sí? Es muy importante. De vez en cuando, cada 30 minutos, cada 40 minutos, haciendo una especie de motivación. Y de esta manera hemos iniciado, entonces, nuestra reunión número dos. ¿Ok? Ahora sí, comenzamos. Listo. Y voy a comenzar, pues, haciendo un reto. ¿Sí? Cada día de estas clases futuras, vamos a plantear un reto. ¿Ok? Vamos a responder a una pregunta. Profe, ya me asustó, estoy totalmente aterrorizado. ¿Es una nota? Y la respuesta es sí, es una nota. Profe, pero no avisó, etcétera, etcétera. Hay muchos etcétera, ¿no? La idea es participar respondiendo una pregunta. Normalmente, las preguntas que se hacen como reto, se hacen, pues, de la clase anterior. ¿No? No lo mencionen, no lo digan en el micrófono, sino lo van a responder a través de un link. ¿Sí? Les explico. En la parte inferior de esa pantalla que ustedes están visualizando, encuentran una aplicación que se llama Jamboard de Google. Eso lo vamos a ver si alguna vez, nunca lo has visto, es la primera vez que se ve, o algunos ya lo conocen. Es una opción para poder hacer ciertos, cierto levantamiento de información, para poder recoger un poco los conocimientos previos de los estudiantes cuando entran a una reunión, ¿sí? O a una clase virtual como esta. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. En este preciso momento, les voy a dejar ese link, ¿ya? Voy a compartir nuevamente, y esta vez toda mi pantalla, ya sin miedo, ahí está. Y ese link que acabo de tener, se los voy a dejar en el chat, ¿sí? Ahí está. En el chat del Zoom, ¿sí? Por favor, a ver, este, vayan al chat del Zoom, ¿ya? Y que cuando ustedes ingresan a ese link, les va a conducir a la siguiente pantalla. También lo voy a compartir para que lo puedan visualizar. Ahí está. Muy bien. ¿Qué cosa es Jamboard? Es como si fuera una pizarra virtual, ¿ya? Cuando ustedes entran a esta plataforma llamada Jamboard de Google, lo que va a suceder es que, primero, si no tienen una cuenta en Gmail conectada, en ese momento van a entrar con un seudónimo, con un anónimo, ¿sí? Por ejemplo, ya estamos viendo mi pantalla compartida. El Jamboard que estoy trabajando se llama Reto 1. Y estoy viendo que, ¿quién ha agregado? ¿Quién entró? Una cabra montés, ha agregado el gato Ñan, ha entrado Nutria, ha entrado Chinchilla, ha entrado Panda y siete lectores. O sea, hay siete personas que están conectadas, ¿sí? ¿Puede ser que aparezca tu nombre? Sí, puede ser. Si estás conectado con tu Gmail en este instante, podría ser. Y si no aparece tu nombre, tampoco no hay ningún problema. La cosa es que todos estamos conectados a esta pizarra. Eso quiere decir que todos podemos escribir en esta pizarra, pero no lo hagan todavía. Tranquilos, paciencia, ¿sí? Y yo les voy a indicar, les voy a mencionar cómo hay que participar en este reto. Sí, ya veo que algunos están garabateando, ¿ya? Parecen los niños de secundaria. Les digo, no hagan algo y es lo primero que se empiezan a hacer. Bien, a ver, ¿quién ha hecho este garabato? Lo voy a borrar. Disculpen, jóvenes. Bueno, en este caso, colegas, doctores. Ahí está. Ya, no escriban nada todavía. No escriban nada. Espérense un ratito. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a participar dejando en esta pizarra virtual un post-it. Es decir, una respuesta. ¿Y cuál es la pregunta, profesor? Lo que te estoy preguntando es, ¿qué es un EVA? Nada más. ¿Qué es EVA? Nada más. Ya, no te voy, no quiero que me respondas físicamente ni lo digas, no lo menciones. Solamente vas a responderlo a través de esa pizarra compartida, ¿ya? De la siguiente manera, ¿ok? No sé si todos pueden visualizar la parte izquierda donde están las herramientas de esta pizarra virtual. Van a tener una que está casi en el centro que se llama nota adhesiva, ¿ok? Cada uno de ustedes va a hacer lo siguiente. Va a poner o va a hacerle clic en la parte izquierda donde dice... A ver, voy a acercarme, no sé si se ve más grande. Se ve más grande, ¿no? En la parte izquierda dice nota adhesiva. Ok. Vas a hacerle clic a nota adhesiva y te va a salir esto, un pequeño cuadro en el centro. ¿Es correcto? Ya. Luego vas a escoger un color. El color que quieras. Puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser azul, celeste, rosadito o el naranja. ¿Ok? Primero escoges un color y luego vas a escribir acá la respuesta. Un EVA. Supuestamente te preguntaron qué es un EVA, ¿no? Un EVA es, ¿no? Y respondes, ¿no? En pocas palabras, ¿ya? Ojo que es una calificación. Vamos a calificar esta participación. No seas tan extensivo, solamente la idea es que tú escribas lo que sepas, ¿no? Profe, copiar y pegar. Yo confío en ti. Confío en tu honestidad. ¿Ya? Profe, y si pongo, no sé qué será un EVA. No, tienes que ponernos EVA. Ah, EVA fue la primera mujer en el mundo. Fue la primera mujer. No, pues eso no es un EVA. Ya después tú sabes lo que es un EVA, ¿no? ¿Ya? Así vamos a hacer los retos. Y después de haber escrito el significado según tú, lo que es un EVA, le das un ENTER. O bueno, creo que ese es corrido, no se puede poner ENTER. Y pones tu nombre. Tu nombre y apellido. Y una vez que has hecho esto, le vas a dar guardar. ¿Sí? Y luego cerrar o cancelar, creo que sale cancelar. Y mira, va a aparecer aquí tu post-it. ¿Sí? Tu respuesta va a aparecer ahí como si fuera un post-it virtual. Van a ir colocando ahí y la pizarra ahí va a aparecer. ¿Ok? Entonces, por favor, les voy a dar cinco minutos. Bueno, son 7 y 19. Vamos a dar. Por ser la primera vez, por ser una, es la primera vez que hacemos este reto. Sí, un ensayo. Un ensayo. Vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Ya? Si estás en un celular, si me estás escuchando a través de un celular, igual también se podría. Pero tendrías que instalar la aplicación de Jamboard para que puedas usarlo. Ese es el único detalle. Si esto lo quieres poner en práctica para tus estudiantes, una observación, primero, es que solamente me parece que soporta algo de 20 personas o 15 personas a la vez. Si tú tienes un grupo de 30 estudiantes, los 30 quizá no van a poder entrar a la vez. Van a tener que hacer grupos. ¿No? Así es que, a ver, vamos. Respondamos, por favor. Por favor, sí, como les mencioné, lo primero es hacerle clic en este ícono que se llama Nota Adhesiva. Ahí está. Ya estoy viendo a una de las... Sí, muy bien. Ustedes escribanlo, lo dejan ahí y yo voy a ir ordenando. Voy a colocarlo, tranquilos, no se asusten. Por favor. Ahí está. Supuestamente cuando ustedes dejan un comentario, aparece uno montado, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? Así que ahí está. Ya, muy bien. Ya. Escriban. A mí no me hace caso, no puedo escribir. No, no, no me hace caso. Ya, Miss, ahorita entra su máquina, a ver, un ratito. Vamos a ir dejando, ya. Voy a dejar de compartir mi máquina para compartir la máquina de la profesora. A ver, dejo de compartir. Ustedes pueden continuar, por favor. Pueden ir acomodando. Si quieren cambiarle de color, lo pueden hacer. Ya está. A ver, ¿quién no puede? Marta, ¿no? Marta. Sí, por favor. A ver, Marta, comparte tu pantalla y yo te ayudo. Vamos. Vamos, vamos. Siempre con fe. Mientras tanto, el resto puede ir colocando el significado. En pocas palabras, lo que es un EVA. A ver, Marta. Ajá. Excelente, Marta. Muy bien. Ya. En la parte izquierda dice pos asistente Zoom. Abajito. Abajo, abajo. Abajo hay un ícono también, un link. Sí, se nota en la parte inferior. A ver, Marta. Ajá, ahí, ahí. Al costadito, el costadito izquierdo. El lado izquierdo. Ahí, ahí. A ver, ¿qué dice ahí? Ah, ese es el link, ¿no? Sí, mi link. Ya. En controles. Ya. En controles, Marta, dice chat. Pero no entra. No entra. Yo voy a salir. A veces eso sucede y no sé por qué sucede en tu máquina. Voy a salir. Ya. Ya. O vas a dejar de compartir. Y busca, entra nuevamente en la parte inferior y busca la opción que dice Zoom o controles de Zoom. Normalmente aparece flotando, ¿no? Sí, estoy en Zoom. Ajá. Y no sé si arriba o al costado aparecen los controles, aparece el chat, aparece participantes. No, 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 no. Solamente dice pos asistente Zoom. Ya, al costadito, al costadito. Al costadito de asistente dice chat. Trata de buscar una opción que dice chat. Ah, la Pau. Eso es cuando estoy con su pantalla, pero ahora estoy solamente... Sol, ¿en chat hay que escribir? No, en el chat está el link para entrar. A ver, Marta. Ya, acá ya llegué. Ahora vamos, compartí pantalla. A ver. Ya, ahí, esto es lo que me dio, en compartir. Ya. Cuando usted comparte su pantalla, Marta, en la parte de arriba aparece básico. Básico avanzado archivo. Ya, en básico, hágale clic en básico. Ya, y luego aparecen varias ventanitas. Y ya, donde dice pizarra. Ya. Hay una opción que dice pantalla. Una de las opciones dice pantalla. Un cuadradito dice pantalla. Ah, ya, ya. Ajá. Hágale clic ahí y luego compartir. Y luego compartir. Ya, ya está, ya está compartiendo. A ver, vamos a ver. Siempre cruzamos los dedos. Profesor, yo he entrado al link. Luego, ¿cuál es lo siguiente? Lo siguiente es escribir un post-it con la respuesta que usted sabe. Pero, ¿dónde se escribe? ¿En esa pantalla? En esa pantallita. ¿Cómo se hace para escribir en esa pantalla? Ya. A ver. Un ratito, voy a... A ver, ¿qué hago? Espérate un ratito, Marta. Calla. No, si se cruza cuando usted comparte su pantalla, se cruza. Ah. Usted tiene un Windows. No, usted tiene un Windows antiguo, ¿no? Ya, Marta, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, mira. Estoy enviando un mensaje que dice solicitar. Aceptar. Acéptame, agrégame lo que salga. Ya, ahora sí. Creo que yo tengo el control de tu máquina. A ver, dame. Déjame ver. Sí, yo estoy manipulando tu máquina, ¿cierto? Ahorita no. Está en mi escritorio. A ver, vamos a ver. Apareció Google. Es porque yo lo he abierto. Ya. A ver, vamos a ver si se puede copiar. A ver, no se puede. Yo entro acá en mi perfil Zoom y con el link que usted mandó, entro a la clase. Entré a la clase. Sí, eso sí. Un ratito. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Un ratito para que no se pierda este trabajito. Vamos a ver. Profesor, ¿cómo se hace para escribir? Sí, mis. Un segundito. Termino con Marta. Un ratito, mi Gloria. Y voy con usted. Ahí está. Ahí está. Gloria, ¿puedes ver lo que es en la pantalla de Marta? Gloria. Sí, sí puedo ver. Mira, ya ingresaste a esta plataforma, ¿cierto? A ver, voy a entrar nuevamente. Sí, entre, por favor. Y Marta también está observando. Ya entré a la nota adhesiva. Ya, estoy en la plataforma, profesor. Listo. ¿Qué hago? ¿Qué muevo? En el lado izquierdo, en el lado izquierdo, Gloria, hay un botoncito que parece un papelito. Se llama nota adhesiva. Sí. Ajá, hágale clic. Ya. Y le va a salir lo que usted está observando ahorita en la pantalla de Marta. Un pequeño cuadro con un color amarillo. Ah, ya. Ahí usted escriba su respuesta de lo que usted entiende por un Eva. Y al final pone sus nombres y apellidos. Ya. Y luego guardar. Así como lo está haciendo en este momento Marta. A ver. Esta actividad es calificada, colegas. Así es que vamos. Tiene un peso menor a las prácticas. Así que no se asusten. Pero siempre es bueno que los participantes vayan construyendo sus aprendizajes. Muy bien. Ahora cancelar, Marta, para que se cierre. Cancelar. Excelente. Mira, tu post-it está arribita. Muévelo. Claro. Eso es. Pero ¿sabes qué faltó, Marta? Tu nombre y apellido. Ah, ya. Hazle doble clic a ese post-it. Doble clic a tu post-it. ¿Doble clic? Sí, por favor. Ahora, le pones ahí, Marta, y tu apellido, ¿no? Creo que no te va a dar espacio para bajar. Solamente dale espacio, 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 espacio. Así es. Y tu nombre y apellido. Igual, de esa misma manera, este, Gloria, se hace, ¿no? Luego guardar. Ya está. Ok. Listo, Marta. Ya, salgo. Estoy saliendo, estoy saliendo. Estoy saliendo. Voy a desactivar el audio. Veo que hay... Ahora sí, gracias. Disculpen que desactive su audio, pero hay mucha interferencia. Bien, colegas, entonces, a ver. Windows XP, sí, es Windows XP. Me parece que ya terminamos, ¿no? A ver, necesitan un poquito más de tiempo. Muy bien. Ahí están acomodando sus... Muy bien. Disculpen que yo también mueva sus post-its. Ahí está. Excelente. Muy bien. Y entonces, mientras van acomodando sus respuestas, colegas, esta es una manera interesante para poder recopilar información o algún aprendizaje que ustedes quieran obtener. Puede ser, por ejemplo, ustedes configuran esta pantalla, esta pizarra virtual y solicitan, ¿no? Generan el link para que las personas puedan ingresar, sus estudiantes, sus participantes, sus alumnos puedan ingresar y puedan hacer una actividad como esa, ¿sí? También esta forma o esta estrategia también les puede servir mucho para hacer una lluvia de ideas. Por ejemplo, usted le puede decir, a ver, ¿cuál sería tu propuesta para ayudar a las familias en el tema de la pandemia? Entonces, los participantes pueden entrar y cada uno puede dejar una opinión. Puede ser una forma muy gráfica, muy interesante para recopilar información, ¿no? Y ustedes les pueden decir que, obviamente, esto es calificado, sean prudentes en lo que escriben, en cómo ellos participan, y que escriban en el post-it siempre apellido y nombre, ¿sí? Por ejemplo, a ver, me van a disculpar, estoy moviendo su post-it. Acá tengo a César Guerra, muy bien, acá tengo a Marta Vera, muy bien, su post-it, Federico Zamora, muy bien, y siempre como un poquito, acá tengo a G. Larraviur, G. Larraviur, ¿ven? Mira, si se dan cuenta, algunos post-its tapan, tapan al otro, es decir, Gloria, bueno, no sé si ahora ha pasado, Gloria tiene dos, mira, tiene uno grande. Escrito doble porque se ha tapado. Ah, sí, es que eso es algo normal. Por ejemplo, si hay un duplicado, ¿cómo lo eliminamos? Por ejemplo, si quiero eliminar el más grande, en la parte superior derecha de este cuadrito, hay tres puntitos, y le digo, eliminar, ¿no? Listo, o también le hago un clic y suprimir, creo que también funciona. ¿Sí? La idea es que... Gracias, profesor. Claro, la idea es que no hay que ser tan, no hay que ser tan grande, ¿no? Un poquito más pequeño para poder darle espacio al resto, ¿no? Simplemente colaborativamente. El mío lo voy a eliminar porque, bueno, supuestamente era un ejemplo. ¿Ya? Y lo voy a acomodar, bien bonito. Ahí está. ¿Sí? La idea es compartir los espacios para los demás. Hay que ser solidarios. Tampoco lo hagan tan chiquito. Esto más grande podría ser. Ahí está. Que se vea bien. Esto es como si fuera una dinámica en la que nosotros dejamos, pues, les entregamos lo que hacíamos en una clase presencial, ¿no? Les entregábamos un post-it a cada participante y ellos en el post-it escribían el tema, lo que se les pedía, y se ponían de pie y lo dejaban en la pizarra, lo pegaban, ¿no? Algo parecido es, pero de manera virtual. Recuerden, y con eso termino la actividad de este momento, de que nosotros tenemos que generar, de que los estudiantes construyan su propio aprendizaje. Esa es la estrategia de un entorno virtual, ¿no? En este caso, un reto. Muy bien. Acá hay que agrandar un poquito este, me parece que... ¿Quién es? Brigitte, ¿no? Brigitte Barrera. Ahí está. Bien, colegas, ¿alguien falta? A ver, veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya, y en este momento hay nueve participantes. Muy bien. Entonces, solamente esa validación. Ustedes son nueve participantes y veo nueve post-its. Y cada uno ha dejado su nombre. Listo. Le voy a hacer una captura de pantalla. Listo. Y lo voy a dejar en el WhatsApp para que lo tengan ahí, ¿no? Ese es el reto. Reto número uno. ¿Sí? Listo. Bien, colegas, ¿qué les pareció? Comentarios así rápidos de esta actividad. ¿Qué les pareció? A ver. Interesante, si no más bien, pero creo que es aplicando el Jamboard, ¿no? Sí. Y después nos enseña, pues, para poder hacerlo. De todas maneras, está incluido. Cuando hagamos Classroom, vamos a ver un poquito el Jamboard. No se preocupen. Me parece excelente, profesor. ¿Cómo es que se genera el link para que uno pueda escribir? Sí. Eso sería el kit de todo. Sí. No lo voy a hacer en este momento paso a paso, porque eso corresponde a las siguientes clases. Pero sí le puedo decir es que lo que usted necesita es un correo de Gmail o el correo de San Marcos, porque San Marcos tiene convenio con Google. Ya. Excelente. Cuando nos toque hacer esto, claro, en la G Suite de Google, dice Kenji. Sí. Cuando nos toque hacer Classroom, ahí vamos a ver una aplicación que se llama Jamboard, que es esto, ¿no? Ahí les voy a enseñar paso a paso cómo generar el link, cómo crear, etcétera. ¿No? Entonces, quedamos ahí. Luis, una consulta. Yo escribí, pero me olvidé de grabar y se borró. Lo otro es, ¿no se puede ampliar el tamaño del fondo del Deposit? Ah, por el texto. A ver, vamos a ver. Lo otro es que también hay, creo, me parece, en Meet también hay, ¿esta es mi aplicación? Sí, ¿no? En Meet. Sí, creo que sí. Sí hay, claro, pero sí hay, sí hay. Ajá, depende. Ya, bueno, acá es que acá hay muchos espacios. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... Ajá, un poquito quitarle los espacios. Tampoco se puede escribir mucho. Un poquito quitarle... Quizá ahí podamos... Lo que pasa es que está superando el espacio total, este, Brigitte. Creo que eso es. Simplificando, simplificando un poquito. El contenido está bastante grande, solo era definición. Claro, claro. Entonces, moraleja para todos, ¿no? La idea es que... Materiales de acá, ¿no? La idea es que sea bastante resumido, en tres palabras, dos palabras, nada más, ¿no? Porque... Ahí está. Bueno, ahí se podría ver un poquito más. Lo que pasa es que me parece que no tiene una herramienta para agregar, reducir el tamaño. No hay. Pero sí se puede reducir, entonces. Puedo reivindicar, creo que sí se puede, ¿no? El post-it. Haciendo doble clic en el post-it. A ver, ¿puedo hacerlo? Claro que sí, vamos. Hágale doble clic y simplifique. Ya está, ya estoy, ya estoy. ¿Qué cosa está de más? A ver. Quizá, este... Borrar lo que dice significa, ¿no? Si no, directamente es entorno, virtual de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y dos o tres palabritas es suficiente, ¿no? Elena. Muy bien. Colegas, entonces, sí, hola, hola, para terminar, dígame. Esta técnica es sumamente importante porque nos puede servir, por ejemplo, para ver el aprendizaje que tiene el estudiante. Exacto. ¿Cuál es el nivel que tiene el estudiante? Exacto. Bueno, no sé, se me ocurriría en medicina, usted plantea una fotografía o puede decir... Una pregunta. Claro, una pregunta. Usted plantea, no sé, no sé, no sé si estaría yendo un poquito más allá de lo evidente, una radiografía, un diagnóstico, una, no sé, y que cada persona dé, pues, una posología, una definición o qué enfermedad observa en esta imagen. Exacto. O tenemos los síntomas, y usted, ¿qué opina? O sea, eso podría ser algo muy interesante para los jóvenes, ¿no? Es una lluvia de ideas. Exacto. Si estamos en administración, podría ser lluvia de ideas, ¿no? A ver, propuestas para proyectos. ¿No? Cosas así. Muy bien, creo que ahora sí quedó mejor, ¿no, Brigitte? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, colegas, esto va a ser cotidiano. Acostúmbrense, todas las inicios de clases vamos a hacerlo así. Cada día voy a plantearles una pregunta simple y a ustedes más o menos saben cómo realizarlo. Voy a capturar otra vez y lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp porque eso lo tengo que calificar también. Muy bien. Listo. Bueno, comenzamos entonces, ahora sí, la clase de hoy de manera formal. Eso ya es el reto. Dame un segundo, por favor, para continuar. Espero que les haya gustado y yo sé que muy pronto vamos a ver cómo se hace esta actividad. Bien, colegas, entonces, a ver, un repaso final, profe. Me estoy tomando examen, qué cosa. A ver, ¿cuáles eran los dos elementos vitales o qué cosa necesitamos, qué requisitos previos necesitamos para la instalación de Moodle? ¿Alguien lo recuerda? Estaban en las últimas diapositivas. A ver, levante su mano usando el Zoom. A ver, levante su manito, por favor. Recuerden que ustedes también deben aprender a usar Zoom como estudiantes y después van a aprender a usarlo como profesores. Si el profesor te dice, levanta tu mano, a ver, ¿cómo lo levantarías? ¿Qué opción encontrarías? A ver. Muy bien, Federico. Federico, ¿tiene la respuesta? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, sí, sí, bueno, también estaba practicando levantar la mano. Vamos, aprovechamos la oportunidad. Tener este, bueno, al margen del correo, un dominio, ¿no? Y ahí nos explicaste básicamente lo de Google y lo del cocodrilito, ¿no? No me acuerdo de eso, ¿no? Ya, técnicamente se llama así. Muy bien, te felicito, Federico. Primero es un dominio. Perfecto. ¿Qué es el nombre? ¿Dónde escribo, no? BW, 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 punto, algo. Eso se llama dominio. Y el hosting. ¿Se acuerdan del hosting? ¿No? ¿Qué era el hosting? Era el espacio donde nosotros alquilábamos un espacio para poder instalar el sistema Moodle, ¿no? Y vimos, pues, la clase del martes de que profesor tiene un costo, ¿no? El dominio cuesta y el hosting también. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada uno de ustedes, colegas, tenga un sistema Moodle propio? Una ola virtual propia. Vamos a utilizar, ojalá que siga en actividad, porque a veces cuando lo llamo, a veces... Vamos a ver. Te presento a este sitio, a este portal llamado Mil Aulas, ¿sí? Este portal Mil Aulas lo que hace es crearte o instalarte un aula virtual, y acá lo puse en rojito, mira, gratis. Es decir, tú registrándote en esta plataforma llamada milaulas.com, simple, ¿ah? Puedes excluir, no es necesario poner triple B doble, sino puedes escribir así, milaulas.com, nada más, ¿ok? Y vas a crearte un sitio, ¿sí? De la siguiente manera. Primero, ingresamos a milaulas.com. Primero lo voy a mencionar y luego lo ejecutamos, paso a paso, ¿ya? Ahora, ingresamos a milaulas.com, primer paso. Luego, en la parte derecha va a aparecer esta opción. Obviamente, este, profe, si te dice gratis, quiere decir que yo puedo crear, lo que estoy pintando de rojo, puedo crear mi nombre, es decir, mi dominio gratis. Sí, la idea es, este, en otra, pero no te la mando. Sí, no te preocupes, no hay problema. La idea es, pues, escribir un nombre, ¿no? Que representaría tu dominio, pero como es un servicio, lo que estamos contratando, es un servicio gratis, no se preocupen, acá nadie les va a cobrar, no, todo es gratuito, por si acaso. Obviamente, se van a dar cuenta que cuando ustedes se registren en esta plataforma milaulas, va a haber ciertos elementos que no van a poder evitar. Por ejemplo, la famosa publicidad. Es decir, cuando están trabajando con su plataforma virtual, siempre van a encontrar publicidad que está arriba, y esa publicidad, publicidad, no la van a poder quitar. ¿Por qué? Porque es gratis, pues, se lo están regalando. Así que tienes que aguantar, como dicen, tu publicidad. ¿Ya? Y lo segundo es que la dirección de tu aula virtual siempre va a terminar en .milaulas.com. Eso no lo puedes quitar, porque este dominio que te están regalando, que te están dando la opción para que tú lo configures, va a ser gratis. El único detalle es que siempre va a terminar en milaulas.com. ¿Sí? Luego, necesito un correo. El que tú quieras. Puede ser Gmail, Hotmail, el de la universidad, el que tú quieras. Pero la idea es que el correo que tú registres aquí, sea un correo que tú estés usando normalmente, que puedas entrar, puedas revisar los mensajes, etc. ¿Sí? Y eso es todo. Y finalmente, pues, activar, ¿no? Este es algo que podemos pasar muchas horas debatiendo, ¿no? El tema de las condiciones de uso. No sé si ustedes han enterado que WhatsApp, ahora en febrero, está reclamando, te está indicando de que va a empezar a recopilar, eso no es algo nuevo, recopilar la información privada. Es decir, ya no va a ser tan privada tu información. Marzucumber es el dueño de Facebook, el dueño de Instagram, y también el dueño de WhatsApp. Está diciendo, ¿sabes qué? Toda la información que tú utilices, yo lo puedo tener y lo puedo vender. Es decir, ya no va a ser nada privado. ¿Ok? Así que prepárate. ¿Ok? Por eso algunos, muchas personas están migrando. Ya no quiero WhatsApp, ahora quiero otro servicio, ¿no? No sé si ustedes sabían eso, pero viene al caso. ¿Sí? Es parte también de lo que es la parte tecnológica, ¿no? Entonces, eso sucede porque... Nos van a cobrar 0.32 céntimos por WhatsApp. Sí, hay muchos, hay grabaciones, nos están pasando muchas, digamos, son las personas que exageran un poquito, ¿no? No sabemos si creerles. Yo, como especialista, no te podría decir, créele, es cierto. No, porque en verdad son noticias que muchas personas crean, como muchas cosas más. Y eso proviene, colegas, por el tema de los contratos. Nosotros cuando nos registramos en una plataforma, ustedes leen el contrato de lo que están registrando, creo que nadie, ¿no? Solamente aceptamos, pero no leemos las condiciones de uso en este caso. Por el tema de tiempo, porque no, sí, ya acepto nomás, ¿no? Pero ahí justamente está el tema legal. Lo dejo ahí para no generar más debate. Entonces, yo les aseguro que esto, porque yo lo uso constantemente, vamos a, les aseguro que vamos a hacerlo, vamos a registrar nuestras plataformas Moodle, no les van a cobrar nada, pero sí van a encontrar la publicidad. Eso sí, no se puede evitar. ¿Ok? No se puede evitar. Siempre va a haber publicidad que te va a estar incomodando. Simplemente tú le das X nada más, lo cierras, cierras la publicidad y no pasó nada. ¿Ya? Y con eso, ah, y con eso no termina todo. No a las manos. Ok. Una vez que creas tu sitio, una vez que ya tienes tu portal, tu Moodle, tu propio Moodle, tu propio sistema, te va a llegar a tu correo, ¿no? Los accesos a esa plataforma virtual. Todo es gratis, ¿ah? A este correo que tú registraste, te va a llegar los accesos de esa plataforma. Muy bien. Esos son los pasos en forma general. Ahora sí, vamos entonces a... Una consulta. En el URL, solo pregunto, ¿no? Ahí pones un nombre, pero yo puedo poner un acrónimo, ¿no? No necesariamente tengo que tener un nombre, ¿no? Solo pregunto. Sí, vamos a definir qué les parece, porque a veces cuando ponemos un nombre, Federico, te sale un error, dice, no, este nombre ya está siendo usado por otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nosotros quedamos en lo siguiente? Voy a borrar todo esto. De que cuando pongas el nombre, que sea tu nombre, tu apellido paterno, y tu apellido materno. ¿Qué te parece? A ver, vamos a ir probando así. ¿Qué les parece? ¿Sí? No, no, pero mi pregunta era, ¿tiene que ser, o sea, puedo poner yo... Porque generalmente algunos correos, como en mi caso, son acrónimos, por ejemplo, del nombre mío, de mi familia. ¿Tengo que poner en el URL el nombre? Es una pregunta, por eso. O si pongo otro, un acrónimo, no me lo va a aceptar. Esa es mi pregunta. Sí, lo va a aceptar. Lo que no acepta Federico son las ñs. Ñe no acepta. Las vocales tildadas tampoco lo acepta. Y eso es algo mundial, eso es general. En ningún, ni en los correos, tampoco te acepta la ñ, por ejemplo. Este, algunos, bueno, pueden ser letras, pueden ser números, pero mejor sería para este curso que sea tu nombre, tu apellido, y tus dos apellidos, tu nombre y tus dos apellidos juntos. Tampoco se acepta, Federico, los espacios en blanco. ¿Sí? Siempre hay que ponerlo todo juntito, en minúscula todo. No tildes, no ñs. ¿Sí? Tampoco vas a poner arroba, ni el michi, ni nada. ¿No? Eso lo vamos a conseguir simplemente de la siguiente manera. ¿Ya? Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la dirección? La dirección es milaulas.com. Espero que no lo olviden. Yo estoy compartiendo aquí. Voy a tratar de agrandar más. ¿Sí? Así lo pones. Puedes escribirlo arriba directamente, ¿no? Milaulas. Acuérdate de ese nombrecito. Milaulas.com. Vamos a ver si está funcionando. ¿Qué vemos? Sí. Mira, ahí está. ¿Ya? El link te lo voy a dejar en dos lugares. Te lo voy a dejar en el chat del Zoom. Dame un segundo. en el chat para que simplemente ingresen directamente. Y también te lo voy a dejar en el WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué ventajas te da? Como lo mencioné, te permite crear una plataforma Moodle gratuita. Ya, obviamente, para aprendizaje. Es decir, tú puedes hacer con esta plataforma lo que tú desees. Puedes crear cursos. Puedes crear usuarios. Y eso es lo que justamente vamos a hacer. Vamos a aprender Moodle usando un sistema gratuito. ¿Ya? A ver. Entonces, miren, aquí voy a tratar de hacerlo lo más grande posible. Ahí está. Cuando ustedes ingresan a milaulas.com, lo que van a hacer es, donde dice URL, vamos a hacer, vamos a quedar en algo. Vas a poner tu nombre. Yo me llamo Luis. Pones tu nombre, por ejemplo. Pones tu apellido paterno. Mira que lo estoy escribiendo junto, minúscula, sin espacio, y mi materno, mi mamá. Ahí está. Yo creo que si ustedes escriben eso, no creo que haya otra persona que tenga la misma dirección. Sería, pues, sería un poco complicado, ¿no? Ahora, profesor, yo soy, por ejemplo, Núñez. Yo me llamo Juan Núñez. ¿Qué pongo? Juan. Pongo Núñez. No se te ocurra poner la ñ porque está prohibida. Entonces, tendrías que poner Núñez. Así. Juan Núñez. No sé si eso te pasa a veces en los correos. Yo soy peña. Bueno, pena. Pena. Ok. Ya está. Juan Núñez. Yo me llamo profe Juan Núñez Quispe. Bueno. Entonces, pones así. Ya está. Solo eso. Solamente se pone caracteres, o sea, letras. Evita poner números en este caso. Caracteres nada más, letras nada más, juntitos, sin espacio. Y abajo el correo electrónico que tú tengas. Aceptas. Aceptas la condición. Y luego crear sitio. Ya. Esos son los pasos para este momento. Ok. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Y, este, vamos. ¿Quién quiere ayuda? Ahora sí. Ese es el momento para iniciar. A ver. Yo debo asegurar de que todos al menos puedan avanzar. Porque, este, no. La idea no es correr, correr y correr. Sino es que ustedes tengan su propia plataforma. ¿Ya? A ver, te voy a dar algunos segundos. Inténtalo. Primero, el estudiante debe intentarlo por un determinado momento. Y luego. Sí, Magali. Lo hacemos. Sí. Sí. Buenas. Una pregunta, por favor. Claro. Primer paso, me voy a, al internet. Exacto. A Google. Y ahí coloco. Milaulas.com. Ya está. Ya lo entendí. Excelente. Sí. Por favor, con toda confianza, colegas, compártanme su pantalla. Y yo les voy diciendo los pasos. No se queden con la duda. Ya. Vamos. Tenemos que avanzar. Profesor, lo hacemos directo del chat. ¿Hago clic en el chat? O tengo que salir. Puedes hacerle clic directo en el chat, Magali. No hay ningún problema. No. Vamos. Tómense su tiempo. Este primer paso es un poquito que hay que esperar. Profesor Luis, yo ya creé. Excelente. A ver. Mientras van haciendo eso, ¿qué les parece si, como el tiempo es oro, como dicen? No, el tiempo es. Está saliendo un mensaje. Tu cuenta está diciendo, créate, llegará tu correo al que has dado un mensaje. Exacto. Entonces, si has creado correctamente, lo que vas a hacer es entrar a tu correo. Con el que te registraste. Y ahí te van a llegar los accesos de tu nueva aula virtual. A ver, búscalo. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Déjame entrar a... Y voy a entrar a la lista, ¿ya? La asistencia. Ahí está. De pasadita tomo asistencia. No sé si me habrán actualizado los nombres. Ahí vamos a ver. Muy bien, colegas. A ver, hoy estamos 28. 28 de enero. Vamos acá. A ver, colegas, vamos. A ver, Asensios, ¿se encuentra? Asensios Bello. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Brigitte Barrera, ¿sí está, no? Brigitte. Sí, sí, presente. Muy bien. Cintia Carrasco, Cintia. No lo escucho. Jocelyn Chávez. Presente, profesor. Muy bien. Jorge Espinosa Ríos. Jorge está con nosotros. Presente, profesor, presente. Muy bien. César Guerra, César Guerra Camargo. Presente. Muy bien. Magali Hurtado. Ah, presente, profesor. Muy bien. Gloria Larraviur. Presente, profesor. Muy bien. Albert Medina. Albert Leonard Medina. Uy, no está. Tampoco está. Cintia Carrasco está. Cintia. Es que le agarró el tráfico, creo, profesor. El tráfico. El tráfico virtual. Sí, porque ya a partir de lunes ya nadie sale, supuestamente, ¿no? No sé cómo será. Sí, pero le agarró el tráfico. Le agarró el tráfico. Walter Portugal. Presente. Muy bien. Marta Vera. Presente. Muy bien. Y Federico Zamora. Presente. Perfecto. Muy bien, colegas. Entonces, a ver, ¿quién dijo que ya lo hizo? A ver, ¿quién pudo? Yo. Magali, ¿no? Ya lo hice, profesor. Sí. Tengo acceso, profesor. Todavía no he entrado a mi correo. Tengo miedo de que se me salga de la pantalla completa. ¿Puedo entrar a mi correo? Claro. Ingrese, sí, ingrese, por favor, a su correo. Sí, ya. Voy a cerrar. A ver, ¿quién me comparte su pantalla? Necesito valientes. A ver, valientes de este grupo. Profesor, yo ya entré, ya puse mi nombre, mi correo. A ver. Y dice, crear sitio. Marco, crear sitio. Ya. Compártame su pantalla, Marta, para ayudarle. ¿Qué le parece? A ver, doctor. No. Sí, sí. Doctor, dice, crear sitio. Yo marco y me sale un aviso que dice, este, seleccione esta casilla de verificación si quieres. Ajá. No sé cuál. ¿Sabe lo que pasa, Marta? Eso es lo siguiente, mira. A ver, te voy a compartir mi pantalla. Esto falta. No sé si se puede visualizar. A ver. No. Hay una opción que dice, he leído y aceptado las condiciones. Sí, ya. Tiene que activar eso. Oca. Ahora sí, crear sitio. Crear sitio. Ah, claro, pues no había marcado. Claro, sí. Se me estaba cansando el dedo. Ya me salió. Recibirás un email con datos de acceso en pocos minutos. Exacto. Muy bien. ¿Te haría raíces? Sí. Lo que tienes que hacer, Marta, ahora es ingresar a tu correo con el que te registraste, ¿no? Ah, qué lindo. Ya. Gracias, gracias. Muy bien. A ver, ¿quién me comparte su pantalla? Me siento un poco temeroso. A ver, saber que si ustedes lograron eso o no. A ver, colegas. Una consulta. Vamos, Walter. Tengo otra computadora, lo he instalado bien. Lo quiero abrir en este laptop y me sale en la mente crear. ¿Qué le parece si me comparto su pantalla, Walter, para visualizarlo? Como no veo, no podría. A ver, a ver, para observar. Excelente. Ya, arriba dice mil aulas, arriba, ahí estoy viendo mil aulas, ahí, ahí, excelente. A ver, ¿qué es ahí? Vale. Consulta, Luis, ¿qué se pone en administrador? Administrador. ¿Te llegó el correo? Admin, ya, ya estoy, ya estoy, me dice que ponga mi ID y mi contraseña, ¿no? Ya, en el correo está la contraseña que te han enviado. Ya, sí, y lo otro, y pongo admin, admin, entonces pongo. Exacto. A ver, Walter, otra vez, Walter, vamos. Lo tengo ya creado en el otro computador ahorita. ¿Va a crear nuevamente? No, no, entra tu correo en todo caso. A ver, entra tu correo. Ah, ojo, a veces no llega directamente al correo, a veces se va a no deseados, así que tranquilos. Profe, no me llega el mensaje, estoy esperando y no me llega. Oye. A veces va a no deseados, así que no se asusten. ¿Ya? Su correo es de, Walter, su correo es de qué? San Marcos, San Marcos. Ah, ya, en Gmail. Ya, ya se ha creado por la otra computadora. Ah, ya, ok. Vamos a ver. Acá está, acá está. Acá está. Ahí está. Ese. Ahora sí. Ese es su aula virtual. Es walterportugalbenavides.milaulas.com Ahí espéreme un ratito, no mueva su pantallita. Un ratito, un ratito, un ratito. Quiero verificar. Entonces su aula virtual es Walter. ¿Qué más? ¡Yay! Ya, ya ingresé. Lo logró. Muy bien. Walter. Ahora, empiezo a editar. Sí, un segundo, por favor. Walter Portugal Benavides. Walter Portugal Benavides.milaulas.com Perfecto. Muy bien, Walter. Mira, para ingresar a tu plataforma virtual, Walter, es la siguiente, ¿no? Entra, vuelve a tu correo de Gmail, por favor. Ahí está. Ahora, si tú bajas un poquito, ahí te da el usuario y contraseña, mira. Ese es el usuario. Ah, bien, bien. Admin. Y esa es la contraseña. Todo eso es la contraseña. Ahora, ¿cómo hago para entrar? Regresa a tu plataforma, que se llama así, Walter Portugal, ¿no? Ese no es. Es el tercero de arriba, la tercera pestañita, el que está al costado del WhatsApp. Ese de ahí. Para ingresar a tu plataforma virtual, Moodle, como administrador, y eso es para todos, colegas, en la parte superior derecha dice acceder. Ahí dice, ¿no? Donde dice, usted no ha sido identificado. Ahí. Hace clic usted allí y le... Ve, siempre los anuncios van a molestarte. Tranquilos, no hagas nada, solo X nada más. No, la X de arriba. La X de arriba, esa X. Tranquilos, no pasó. Ya. El usuario, siempre, colegas, va a ser admin. Siempre, siempre. Admin proviene de administrador. Admin. A, D, M y M. Y la contraseña es la que te llegó al correo. La contraseña es la que te llegó al correo. ¿Sí? Excelente. Obviamente, esa contraseña la vamos a cambiar. Tranquilos. Primero debo verificar que todos lograron hacer eso, y luego ya les digo cómo cambiar su contraseña. Muy bien. Ahí su compañero Walter, Portugal, está ingresando a su plataforma virtual. Acceder. Y listo. Creo que Brigitte ya lo logró, ¿no? Sí. Nunca. Nunca. Déle, por favor, ahí, Walter. Nunca. Para que... Ajá. Ya está. Entonces, ese sistema que... Que tiene Walter, Portugal, es Moodle, colegas. Y lo más interesante es que es el Moodle con la última versión. O sea, ahí ya podemos empezar a crear cursos y aprender a usar Moodle. ¿Sí? Muy bien, Walter. Felicitaciones. Ahora voy con... Voy a detenerla con... De compartir. Listo. Bien. ¿Qué más? Brigitte, ¿puedes compartirme tu pantalla, por favor, Brigitte? Estoy tratando, pero está girando, girando, girando. Ah, se está poniendo... Puedo compartir yo y a ver si... Yo ya entré. Excelente, claro que sí, vamos. Voy a compartir. A ver. Federico, ¿no? Ahí está. Federico. Ah, profesor. ¿A dónde tenemos que entrar? Ya me salió mi correo. Sí, Magali. Ahora, ¿dónde tengo que entrar? Y me pierdo. Sí, Magali. Un ratito, por favor. Federico, está bien. Terminamos contigo y luego paso con Magali. Y lo explico, por favor. Sí, por favor. Federico, regreso. No, no. No te vayas, Federico. No te vayas. No te vayas. Federico, vuelve a compartir tu pantalla. Está bien. Es que es como... Que soy un poco rápido, pues, como... No, sí, está bien. Fue muy rápido. Me ganó la... Ahí está. Ahí está la pantalla. Tu obra es Federico Zamora Díaz. A ver, eso es lo que quiero decir. Federico... Ah, sí, sí. Como dijiste, es tú, pues, ¿no? Está bien. Y así lo vamos a hacer. Quiero registrarlo porque de esa manera puedo entrar y calificarte. Zamora... Ah, ya, ya, ya. Díaz.milaulas.com Ya tengo dos. De Brigitte era... Y ahora sí puedes dejar de compartir. Gracias. Gracias a ti. Listo. Ahora paso con... Creo que Brigitte me lo dejó en el chat. No. No, yo, Selina. Me lo dejó en... ¡Excelente! Mira, qué interesante. Eh, Jocelyn lo he hecho totalmente en silencio y ya lo tiene listo. A ver, excelente, Jocelyn. Muy bien. A ver, Jocelyn, un ratito voy a apuntarlo. Pero bueno. Así me gusta. Muy bien. Jocelyn ya está. Un poco. ¿Quién más me dejó en el chat? Kenly, ¿no? Kenji, ¿no? Asensios. Vamos a ver. Excelente. ¿Listo? Listo. Entonces, ya. Sí, prof. Excelente. Entonces, colegas, miren, ¿ah? Esto es recontra importante como evidencia. Miren, por ejemplo, estoy registrando aquí sus plataformas virtuales, ¿no? Moodle. Entonces, con eso yo ya sé, este, dónde entrar. Ya sé cómo buscarlos. Si le quiero calificar algo, alguna evidencia, ya sé a dónde ingresar. Voy a copiar esto. Aquí. Y se acabó. Solo me falta de algunos. A ver, Brigitte, ¿qué más me faltó? Ya está. Te lo has juntado en el chat. Ya lo estoy viendo. Vamos a poner acá. Estoy tratando de... Solamente necesito el nombre nada más. Hasta acá. Muy bien. César también ya me lo envió. Excelente, César. Guerra, ¿no? Listo. Muchas gracias. Ahorita voy a ayudarles tranquilos. Los que todavía no lograron hacerlo, no se preocupen. Esto no es una carrera, no es un... Sino es que todos estemos juntos. Jorge también ya lo hizo. Muy bien, Jorge. Excelente. Lo más importante es que puedan acceder. Que puedan acceder a sus propias plataformas. Jorge Espinosa, ya está. Y lo más chévere, colegas, es que esto es gratis. Así es que aprovechemos esto, ¿no? Aprovechemos esta plataforma para sacarle todo el provecho. Obviamente tiene ciertas restricciones, pero eso es porque es gratuito. Pero podemos aprender. Bien, ¿quién faltó? A ver, me ha venido. Sí. Yo, Marta, no me sale. Ya, Marta, compárteme tu pantalla, vamos. Yo te ayudo. ¿Qué es el problema? Que no, no... A ver. No visualizo acá qué día dónde voy a compartir. A ver, en la parte inferior, en la parte de arriba, los controles del Zoom. Profesor, y se pone de frente acceder, ¿no? Ya llené administración. Yo ya le puse eso a acceder, pero nada. Claro. A ver, hay que revisar el correo, Marta y Magali. Hay que revisar el correo. Entren a su correo y ahí les va a llegar el mensaje. ¿Sí? Estoy entrando al correo en mi teléfono, pero no, no llega. Sí, a veces se va a no deseados, Marta. A ver, dame un momento. Ah, ya creo que ya vino. Ahí está. ¿Llegó o no? Ah, ya llegó. No, a mi teléfono lo veo. Dice, bienvenido, puedes entrar a tu sitio Moodle y me dan allí. Excelente. ¿Cuál es el...? Los datos de acceso son y me dan el usuario o la contraseña. Ya. ¿Cuál es el nombre de tu aula virtual? Marta Vera Mendoza. Sí, Marta Vera Mendoza. Milaulas. Marta. Todo junto, ¿no? Marta Vera Mendoza. Punto. Milaulas. 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 Milaulas.com. Excelente. Y ahí te da tu usuario y contraseña, ¿cierto? Sí. Muy bien. El usuario es admin, ¿cierto? Admin y la contraseña es... No lo digas, no lo digas. Ahí se pone nunca, profesor. ¿Dónde, dónde? Después de contraseña. Sí, nunca, nunca. Para que no te lo recuerde. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar la contraseña. Ah, ya. A ver, ¿dónde está? A ver, Magali. Se me fue. Solo me falta Magali y me falta Gloria. A ver, vamos. Pero se me fue. ¿Cómo regreso? Por preguntas. Compárteme tu pantalla, Magali, a ver, para ayudarte. Es la única forma, ya que estamos tan lejos. Yo estoy en Breguiña, cerca del hospital del niño, estoy muy lejos de ti, no puedo ayudar. ¿Se puede? Dime, Breguiña. ¿Ya dejaron de compartir? Claro que sí. Ahí dice que se puede, nueva contraseña, nombre, apellido, se coloca, no. He entrado en perfil. No, ahorita les voy a decir cómo cambiarse. Ah, ya, perfecto, perfecto. Te voy explorando nomás. Sí, por favor. Voy a ir intagando. Vamos. Voy a ir explorando. Ya, Magali, vamos. Parece que, sí, deja, ya, ahora sí, ya salieron de compartir, estaban compartidos. Ya, compárteme, por favor, Magali. Ya. Ahora sí. ¿Está? Tu sitio ha sido creado, ya. Tu correo, Magali, está arriba, creo, ¿no? Donde dice papelera, arriba. Sí, acá dice, hago clic aquí. Al costadito dice área personal, ahí. Ahí, ahí hago clic. Ahí, Magali, por favor. Ajá. Ahora. Dame un segundo. Es Magali Hurtado Cabrera. Ese es tu aula, ¿cierto? Sí. Dame un ratito, por favor. Un ratito, Magali. Es Magali Hurtado Cabrera.mil aulas.com. Listo, realmente falta gloria nada más. Muy bien. Y ahora, ¿qué hago, profesor? Ya está, Magali, ya ingresó. ¿Está listo? Claro, está listo. Ya ingresó. Sí, ¿sabes por qué me doy cuenta? Porque arriba dice administrador usuario, mira. ¿Se da cuenta arribita? Donde está el ícono de un hombrecito. Sí. Ahí. Cuando dice administrador usuario, quiere decir que usted ya ingresó a su plataforma. Y ha ingresado con el usuario y contraseña que lo recibió en el correo, ¿sí o no? Sistema, claro. Exacto. Pero no sale mi nombre. Porque hay que configurarlo. Ahorita le voy a decir cómo configurarlo, ¿ya? Ahí nos quedamos todos. Ya, lo dejo ahí. Sí, por favor. Muy bien. Solo me falta Gloria. A ver, Gloria, buenas noches. Gloria. ¿Cómo vamos, Gloria? La review. Ah, voy a dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir? Sí, yo lo dejé de compartir. Ah, ya. Ya, ya, profesor. Listo. Recuerden, colegas, como adelantándome un poco a Zoom. Si ustedes, ustedes tienen el control de esta clase. Ustedes pueden ponerlo en mudo a todos los participantes. Pueden, si alguien está que habla y habla y habla, pum, le quitas el micro. O sea, si alguien comparte una pantalla, ustedes, pum, le pueden quitar la forma de compartir. O sea, son administradores de la reunión, ¿ya? En Google Meet, no sé si sucederá lo mismo. Vamos a ver qué tanto ha cambiado. Profesor, ¿comparto mi pantalla? Sí, Gloria, vamos, para ayudarte. Y con eso ya estamos todos. Ahí está. A ver. Ahí está mi pantalla. A ver, un ratito. Debe estar llegando. Ya está cerca la Avenida Brasil, seguramente. Yo estoy en... He buscado, he buscado en los correos y no he encontrado nada. A ver, a ver, Gloria, vamos a compartir. No sé si está en español o en inglés, Gloria. Está en español, profesor. Está en español. A ver, a ver, vamos. Sí. Todavía no llega. A ver, debe estar llegando. Imagino. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que he estado fastidiando por acá. Sí, imagino. Ya. Excelente. Cólegas, también es un tema estratégico, también como para apoyarlos. Siempre hay que analizar el estado de ánimo de sus participantes. Una de las cosas que genera la deserción, ya que todos somos docentes, es que las personas que están en un curso virtual, a veces se estresan muy rápido. La voz te ayuda mucho. Una voz cálida. Tranquilo, vamos, yo te apoyo. Vamos, a ver todos. Un abrazo virtual. O sea, esas palabras ayudan bastante. La persona que está intentando... Profe, yo puedo, no sé. Como no lo tienes enfrente, quizás esté en provincia, en otro país, no lo sé. No puedes ayudarlo. Entonces, la única forma es darle aliento. Vamos, Gloria. Te siento. Ya está ahí la pantalla. Ya presenté. Compartir pantalla. Ya compartí. Seguramente no se está viendo. A ver, ahora sí. Gracias. Ya llegó. Ya llegó a la Brasil. Ya entró por la avenida. Ya llegó. Ahora sí, Gloria. Ya. Muy bien. En la parte inferior, el icono del Google está abajo. Ese, ese es el de Google. Entra ahí, por favor. Está con reto uno. Sí, háble clic. Vamos a ver si ese es. Cierro. Cierro eso. No, no, no. Un momentito, un momentito. Ah, ya. Y su correo no lo tiene abierto. Cierre, cierre. Cierro reto. Cierro reto. Sí, cierre el otro reto. Cierro reto. Ajá, ya. Y entre, ese no. Aquí tengo el zoom. Al costadito de. Voy a entrar al correo acá. Exacto. Entre su correo. Usted me dice, ¿a qué correo es que ha enviado usted la comunicación, profesor? ¿Al de la universidad o al personal? Gloria, te pregunto, ¿lograste registrarte en mil aulas? No. Ya, entonces vamos a hacerlo desde cero. Vamos, Gloria. Escriba ahí, milaulas.com. ¿Acá? Sí, arribita, siempre arriba. Milaulas, ¿cómo se llama? Milaulas.com. Punto.com. Enter. Enter. Vamos. Ingrese ahí. Ya. Listo. Le explico, Gloria. Lo que está intentando hacer es crear su propio sistema Moodle para usted solita. Usted lo va a administrar totalmente. Donde dice URL, arribita, ahí, donde dice nombre del sitio, ahí va a poner su nombre. ¿Con mayúscula o con minúscula? No, todo en minúscula, Gloria. Todo en minúscula. Siempre en minúscula. Siempre. Gloria. ¿Juntos o separados? Juntito, juntito. Excelente. Y tu segundo, está, Héctor, ya. Muy bien. Segundo paso. Donde dice email, ahí le va a poner un correo. Yo le sugiero que sea el de San Marcos. No sé, es mi sugerencia. Aquí está, parece, con el correo del personal. Le cambio al de San Marcos. Sí, por favor. Mejor. Mejor. Más tranquilo, ¿no? Para que tenga todo en el de San Marcos. Supuestamente el correo de San Marcos es el que más utiliza, ¿cierto? No, el personal. Pero está bien, con el de San Marcos está menos congestionado. Perfecto. Entonces, lo que falta ahí es activar la opción que dice he leído y acepto las condiciones de uso. Eso. Ya. Luego, crear sitio. Vamos a ver. Ya. Este es grande. Y en poco, ya está. ¿Se da cuenta? Lo que acaba de hacer es, ha registrado un sistema Moodle para usted. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar a Gmail, al correo de San Marcos. ¿Sí? Ahí le va a llegar su usuario. Ahí. Así. Ya. Entramos a Gmail. Perfecto. Verifique que el correo que está abriendo. Profesor, ¿por qué me sale siempre esto, error temporal? A ver, déjame verla. Dice. Ya. Bueno, es que está direccionándose a un correo seguramente que, eso es por el tema de intentos. Cuando intentamos, a veces no nos acordamos la contraseña y hacemos un intento, dos intentos, dos intentos, tres intentos, se bloquea temporalmente. Ahí escoja. Pero ese está bloqueado hace un montón de tiempo. Ah, ya. Seguramente no recuerda la contraseña, ¿no? No, sí, 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 perfecto. Bueno. No sé, no sé, no sé qué pasa. Lo que pasa es que del hospital nos han puesto en un sistema. Ya, ya estoy aquí. Ya. Ahora. Estoy en San Marcos. Ya. En la parte de arriba, Gloria, donde dice buscar correo, arribita, donde hay una lupita, ahí ponga mil aulas. Escriba. Mil, mil, aulas. 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 Mil aulas. Y enter. Mil aulas. Enter. Y ahí vamos a ver, no le llega todavía. Ya. A veces tarda uno un poquito. A ver, regresa en la parte izquierda, abajo. Ya. A veces se va a no deseados. A ver, baje un poquito. A ver, voy a ver. Búsquelo, búsquelo. ¿Dónde dice más? Más. Exacto. Spam. A veces se manda ahí. No llegó. Está oferta de sillas de uso. A ver, suba, suba. Está haciendo cola, profesor. Está haciendo cola. Suba, suba, suba. ¿Yo puedo cambiar también mi email? ¿Tengo que crear nuevamente? No, ya no se puede cambiar el email. El email es único. De ahí no se podría. Ah. Ya, a ver. Actualice. En la parte de arriba hay una flechita doblada, redondita. Ahí, ahí. Más arribita, más arribita. A la izquierda. Ahí, ahí. Ah, dale clic ahí. Eso es para actualizar, o sea, para refrescar. Debe llegar, debe llegar. En pocos minutos. A ver, suba, por favor, este. En la parte donde dice Mil Aulas, descubre Moodle. La tercera pestaña de arriba. ¿Ya? Ah, sí. Jocelyn Chávez nos indica de que sí, a veces se demora en llegar. Así que paciencia. Ahora vamos a perder un poquito la tita. Sí, lo que pasa, profesor, este, es que ahoritita, eh, ¿por qué me he distraído un momento? Porque justo estaban llamando el decano. Ah, el decano. Por un proyecto, por un proyecto de investigación. Ah, claro. Entonces, me disculpe usted. No se preocupe, no se preocupe, Gloria. Sí. A ver, arriba, donde dice Mil Aulas, otra vez, arribita. Ya. Ahí está. A ver. Sí, yo sí he creado, dice. Retroceda un paso, a ver. Retroceda. Donde, al costadito de Mil Aulas, hay una flecha, una flecha que mira hacia el lado izquierdo. Vaya hacia el izquierdo. Ah, ya. Ya. Retroceda. Sí. Esa flecha. Sí. Ya. Ya. No, no regresa. Bueno, sí, va a tener que llegar. Regresa su correo, arriba está, donde dice recibidos dos mil y tantos. Vamos a tener que esperar, Gloria. Actualiza la flechita doblada en círculo. Ajá. Eso es actual. ¿Qué pasa cuando uno actualiza? ¿Qué sucede? Ya. Cuando uno actualiza, es como si estuviéramos actualizando la página y los mensajes que acaban de llegar, este, se visualizan. Es como refrescar la página, como actualizar, refrescar la página. Presiónelo ahí a ver. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Bueno, en el grupo en círculo. Ya está. Ya llegó. Ya llegó. Somos grandes. Ya llegó, profesor. Ya llegó. Entre ahí, por favor. Bienvenido a mil aulas. Excelente. Ya. Ya. Su aula virtual está ubicado en la siguiente dirección. Gloria Larraviur Torrealba punto milaulas punto com. O sea, si usted quiere entrar a su aula virtual directamente, debería entrar así. Gloria Larraviur Torrealba punto milaulas punto com. Esa es la dirección completa. Esa es la dirección completa. Y en la parte de abajo dice admin. Ese es el usuario y abajo está la contraseña. Ah, ya. ¿Qué es lo que va a hacer, Miss? Lo que usted va a hacer es hacerle clic donde dice Gloria Larraviur Torrealba. Un clic nada más. Y se va a abrir una nueva ventana. ¿Ven? Esa ventana, Gloria, es tu aula virtual en Moodle. Es una aula tuya, gratuita y puedes administrar. Y ese es el objetivo de este curso. Que ustedes aprendan a administrar una aula virtual. En la parte superior derecha dice acceder. Y se va a parecer bastante al Moodle de la Facultad de San Fernando. Se van a dar cuenta que... ¿Dónde dice acceder? Ah, aquí. Aquí dice acceder. Usted no se ha identificado, dice. Claro, porque hay que acceder primero, ¿no? Entonces, cuando acceder... ¿Entro? Sí, por favor. Ya. Y le va a pedir un usuario y contraseña. Ah, es el que estaba antes. En el correo. Exacto. Pero le adelanto... Sí. Le adelanto, Gloria. El usuario siempre va a ser admin. Admin. Con ese texto. Admin. A, D, M. A, D, M. M y N. Como si fuera administrador. Ajá, eso es lo que estaba viendo. Así es. Y luego, regrese a su correo, Gloria. Aquí con la flechita. No, no, no. No, no, no. No, arriba está, arriba. Ahí, ahí. Ahí está. Admin. Ay. Y la contraseña... No, no, no es necesario, Gloria, porque esa contraseña que usted ha recibido la vamos a cambiar. No, no va a ser esa contraseña siempre. Porque es muy difícil de acordarse, ¿cierto o no? Claro, claro. Por esta vez, selecciónela. Ya. Cópiela. Copiar. Y entre a su plataforma. Y voy a... A, Gloria. A la última pestaña, la última. Esa, David. Ya. Y entre con esa contraseña. Perfecto. Ya. Ya está. Acceder. Y pongo aquí recordar nombre y usuario. No, no, no. No recuerde porque vamos a cambiar la contraseña. Acceder. Listo. Bien. Ya estamos. Esa es su plataforma Moodle. Ahí le dígale nunca. Siempre dígale nunca. Aquí me pregunta, ¿quieres guardar? Nunca. Nunca. Y ahí estamos todos, Gloria. Ya estás. Usted está alineada a todos nosotros. ¿Sí? Ya. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias por la conciencia. No se preocupe. Es una de las cualidades que Dios me ha regalado. No se preocupe. Ya está. La paciencia a los que me sobra, dicen mis hijos. Acá que están a mi costado. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Entonces, colegas, resumen. Rapidito, porque ya nos toca la hora del break. Si ustedes se dan cuenta en este Excel que acabo de compartirles, ya tengo las aulas virtuales de cada uno de ustedes, ¿no? Como les digo, solo me falta el de Cintia y me falta el de Arber. Imagino que están llegando. Ya me pondré al día con ellos. Así es que, si ustedes quieren ingresar a su plataforma virtual de Moodle, no hay necesidad de que entres a tu correo, a ningún sitio. Solo debes poner, vamos a ponerlo más grande, debes entrar de esta manera. Solamente escribir así. Tu nombre, tu apellido, tu otro apellido, punto, milaulas.com Esto, que estoy pintando de color naranjita, esto de acá, ¿cómo se llama? Eso se llama dominio. ¿Se acuerdan que les dije? El dominio es el nombre que uno registra para tener Moodle. Y el hosting ya viene, ya viene, hola, hola. Ya viene incluido, ¿no? Entonces, este, todo lo que vas a usar a partir de ahora es gratuito. Lo dejo ahí. Excelente. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Es el dominio, claro que sí. Marta dice que ha perdido el audio. Este, a ver, ¿pero logras escucharme, Marta? Si no, puedes salir y puedes volver a entrar, Marta. Seguramente hay un problema en tu laptop. Por favor. O que actualizó nada más, ¿no? ¿Puede ser? Sí, o una reiniciada, Marta, no hay ningún problema. Esperamos. Recuerden que estamos grabando esta clase también. Ya la escucho. Ahora sí la escucha. Muy bien, Marta, excelente. Bien, colegas. Muy bien. Voy a ayudarme de uno de ustedes. A ver, ¿quién es mi asistente para esta noche? Creo que Brigitte, ¿no? Brigitte Barrera, creo que eres la elegida. Compárteme tu pantalla para explicarles. ¿Ya? Por favor, todos muy atentos, ¿ya? Muy atentos. Vamos, Brigitte. Comparto mi pantalla, pero no sé qué vas a ver. No lo encuentro. A ver. A ver, búscalo, búscalo. ¿Cómo lo busco? Estoy presentando. Está en verde, abajo. Ya está. No, sí, pero no vas a encontrarlo. A ver, no lo veo yo. Yo sí lo veo. Ahí está. Ya, está bien. ¿Qué ves? Lo estamos viendo todos. ¿Sí? Ya, no sé. Yo no veo. Pero hay cosas no observadas. Sale un mensaje, Brigitte. Sí, sale un mensaje, Brigitte, que dice acceder o aceptar. ¿Aprobar? Apruébame, apruebame. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ahora mira, Brigitte, yo tengo el control de tu máquina. Yo puedo hacer algunas... Ah, interesante. No sé si tú puedes ver lo que yo estoy haciendo. Sí, 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 perfecto, sí. Muy bien, colegas. Pues, miren, comenzamos entonces. La explicación ya creo que está de más. Este sistema Moodle, el que ustedes, ustedes tienen, con su nombre, apellido, segundo apellido, miraulas.com, este que ustedes ven es Moodle. Pero yo sé que seguramente, si alguna vez ustedes han entrado a ver Moodle, lo han visto solamente como profesor. Es decir, ya les sirve como usuario. Como personas que ya solamente el curso ya está creado, ya te lo dejan todo servidito. ¿Ok? La idea de este curso es que ustedes sean administradores, o al menos tengan una noción básica de la administración. Es por eso que nosotros tenemos, cada uno de ustedes tiene su plataforma virtual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a cerrar esto. Cierra nomás, sí, está bien. Listo, ya está. Muy bien. Lo primero que hay que definir, colegas, es cómo las personas van a entrar a tu plataforma virtual. Una de las cosas, por seguridad, de Moodle, es que tú puedes crear una cuenta de una persona en tu plataforma virtual, pero la contraseña va a ser una combinación de caracteres, de números. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado eso. Cuando ustedes intentan registrar un correo, por ejemplo, en algunas instituciones, te dice, mira, tu contraseña tiene que tener una letra en mayúscula, tiene que haber números. O sea, es una serie de restricciones que te pone. ¿Ok? Entonces, todos ustedes en este momento conmigo van a hacer lo siguiente. En la parte izquierda, yo estoy manipulando la máquina de Brigitte, van a encontrar lo siguiente. Área personal. Brigitte, ¿me permites aumentar el tamaño? Sí, sí, cómo no. Está en 90%. Voy a subirle un poquito más para que se vea más grande, ¿ya? Discúlpame que esté manejando tú. No, está bien, está bien, perfecto. Ya está. Creo que ahí es suficiente. Creo que todos lo vemos. No sé, espero que sí. Bien, colegas, miren. En la parte izquierda, ustedes siempre van a encontrar el nombre Moodle. Ahí está. Al costado está el idioma. El idioma normal, el básico es el idioma internacional español, ¿ya? Luego, en la parte inferior tienen así, área personal. Háganle clic debajo. Inicio del sitio. Mira, a ver, inicio del sitio. ¿Qué cosa es el inicio del sitio? Es la página principal de tu plataforma virtual. Cada vez que alguien entre a tu plataforma virtual, va a encontrar, va a ver eso, va a encontrar ese inicio del sitio. Tienes el calendario, mira. Calendario donde el calendario es vital porque ahí aparecen todos los eventos o las clases o los exámenes que tienen los estudiantes en tu aula virtual. Archivos privados también es importante, como un pequeño drive, ¿no? Como una especie de lugar donde se pueden guardar, a ver, perdón. Donde se pueden guardar, ahí está, algunos archivos. Banco de en coné, etcétera. Lo que me interesa, colegas, es que encuentren esta opción, porque es la que siempre vamos a utilizar, que se llama administración del sitio, ¿sí? Te voy a dar 30 milisegundos para que encuentres esa opción, los que me están mirando. A ver, lado izquierdo, administración del sitio. Generalmente, esa opción tiene un ícono de una pequeña, ¿cómo llamar esto? ¿Una tuerca? No, es una llave, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué son? ¿Llave? ¿Cómo se llama, Marta, eso? Un ícono con una llavecita. Una llave, Stilson, excelente. Ahí tiene una llave. Una llavecita. Hágale clic. Para las tuercas. Las tuercas, exacto. Entonces, hágale clic, por favor, donde dice administración del sitio, vamos. Todos le hacemos clic. Sí, por favor, vamos. Síganme. Listo. Cuando yo entro a este lado, en la parte derecha, voy a bajar un poquito. Bajen, por favor, con toda confianza. Bajen, bajen, bajen. Van a encontrar una serie de opciones. A ver, yo voy a ir diciéndolas a ver si es verdad que a ustedes les parece lo mismo. Tienen usuarios, cursos, calificaciones, extensiones, apariencia. Digan sí. Yo lo que veo, profesor, es que administración del sitio, dice, desarrollo, analítica, competencias, insignias, licencia, ubicación, idioma, mensajería, seguridad. Hasta abajo dice Moodle, 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 Moodle. Pero en el lado derecho, este, Gloria. Sí, eso es en el lado derecho. Ok. Bueno, pero tienes. Perdón, perdón, profesor, dice segunda, tercera y cuarta cuota 50% de descuento. Esos son los anuncios. Es una propaganda. Luego arriba dice administrador usuario. Arriba. Ya. Y luego. También dice cursos. No, no. Luego dice área personal, administración del sitio, buscar. Su sitio aún no está registrado, dice registre su sitio. Ah, ya. Ok, Gloria, hágale clic en lo siguiente. En la parte izquierda, Gloria, dice administración del sitio y está la famosa llavecita. Hágale clic otra vez. Nuevamente. Sí, por favor, otra vez. Ya. Ya. Sí. Ya. Ya le hice. Ahora, en la parte derecha, baje, baje un poquito así, baje como lo estoy haciendo yo, baje despacito, baje, siga bajando, baje, baje, baje. Debajo de donde dice su sitio no está registrado. Hay más opciones. Siga bajando, siga bajando. ¿Sí o no? De un ratito. Despacito, mamá. Dice registre su sitio, es lo que dice. Ya, más abajito. Siga bajando, por favor. Dice desarrollo, analítica, competencias, insignias. Ya. Pero también dice usuarios, calificaciones. Ah, arriba, sí. Dice usuarios, cursos, calificaciones, expresiones, apariencias, servidor, informes. Muy bien. Regresando entonces a la explicación. Lo primero que vamos a hacer, colegas, es cambiar la forma como se ingresa a la plataforma. ¿Ok? Todos, síganme. Háganle clic donde dice más abajito. Sigan bajando, bajando. Y hay una opción que dice seguridad. Seguridad, ahí está. Yo sé que lo van a encontrar. Yo sueño con eso. Seguridad, vamos. Sí. A ver. Casi al final está. Casi al final. Háganle clic a seguridad. Un clic en seguridad. Por favor. Clic en seguridad. Vamos. Tomamos aire, nos relajamos. Seguridad. Y se aprovecha HotSafe. Inserido. Sí, buenas. Sí. Hola, Marta. Yo tengo una gran duda. Aquí en pantalla no visualizo lo que sería mi propia aula que hemos creado. Si no, estoy viendo solamente lo que usted está manipulando. ¿Eso es? Ah, no. No, eso es lo que... Bueno, supuestamente yo estoy compartiendo la pantalla con Brigitte. Claro, es la pantalla. Y usted está viendo la pantalla de Brigitte. Ajá. Ah, claro. Usted debe tener dos ventanas. Cuando yo deje de compartir, seguramente... Ah, ya. Hagamos algo, Marta. ¿Qué parece? Yo avanzo un poquito, dejo de compartir, y luego usted lo hace. ¿Qué le parece? Sí. Marta. Ya, ok. Bueno, creo que el audio está un poco complicado, Marta. No se preocupen. Entonces, resumen. Profesor, estamos en seguridad. Excelente. Administración del sitio es el paso número uno. Luego es seguridad. Ahora, miren, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer? Es lo siguiente. Voy a seguir bajando. Ahorita voy contigo, Marta. No te preocupes. Ahorita voy contigo. No se preocupe. Sí, sí. Avanzo un poquito más, y luego regreso contigo, ¿ya? Ya. Miren, ¿ah? Ojalá que la memoria sea buena. Voy a bajar, y voy a buscar lo siguiente. Voy a buscar lo siguiente. Miren, ¿ah? Hay bastantes opciones de seguridad en esta plataforma. Pero lo que yo quiero es que las personas, cuando ingresen con su usuario y contraseña, la contraseña no sea tan complicada. Entonces, miren lo que vas a hacer. Lo que yo voy a hacer solo se hace una vez. De ahí no, no van a volver a hacer más. No sería necesario. A ver, vamos a ver. Sí, profesor, una preguntita. Sí, Magali. Yo me quedé, me he demorado porque, bueno, la cosa es que ya llegué. Estoy en seguridad. Dice bloqueador de IP, políticas de seguridad, seguridad HTTP y notificaciones. En la palabra, en seguridad, Magali. En la palabra seguridad, nada más. HTTP, dice. HTTP. Seguridad y al lado derecho dice seguridad HTTP. No, en seguridad no más. Solamente no en seguridad. Seguridad, nada más. Ah, ya, sí, se marca una línea. Sí, por favor. Ah, sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Y van a aparecer una serie de opciones, ¿no, Magali? Ah, sí. Sí, donde está usted, creo, ¿no? Exacto. Va a seguir bajando. A ver, todos, por favor. Yo sé que... Yo sé lo que está haciendo usted. Exacto. Yo sé que algún día van a encontrar esto. Ahí. Algún día, yo sé. Tengo mucha fe. A ver, ahí me voy a quedar hasta que ustedes lo ubiquen. Con calma, ¿eh? Esto no es una carrera. ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué cosa tenemos que encontrar? Lo que deben encontrar es longitud de la contraseña. Ya. Con calma. Está casi en el medio. Ay, sí. Tranquilo. Eso solamente se hace una sola vez. Después ya puede fluir. Ay, no puedo creer que solo esté así. Sí, sí es posible. Todo es posible. ¿Qué significa eso? Les explico. La longitud de la contraseña es cuántos caracteres debe tener tu contraseña. La tuya y todos los usuarios. Ocho caracteres es el mínimo. Yo creo que debería quedarse en ocho caracteres. Eso no lo vas a cambiar. ¿Ah? Pero, cuando tú ves abajo, dice dígitos. ¿Sí? Sí. Ya llegué, profesor. Llegaste. La contraseña. Excelente, Gloria. Muy bien. Ya. Dice dígitos uno. Dice minúsculas uno. Dice mayúsculas uno. Y dice caracteres no alfanuméricos uno. ¿Cierto o no? ¿Lograron encontrarlo, colegas? Dice dígitos uno. Minúsculas uno. Mayúsculas uno. Caracteres no alfanuméricos uno. Caracteres consecutivos idénticos. Ceros. Cero. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Eso qué significa? Significa de que la contraseña en tu plataforma virtual debe tener un tamaño de ocho caracteres. Está bien. Y te está obligando a que la contraseña tenga un dígito, una minúscula, una mayúscula y un carácter no alfanumérico. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. A dígitos le vas a borrar y le vas a poner cero. Minúsculas. Cero. Mayúsculas. Cero. Y caracteres no alfanuméricos. Cero. ¿Sí? Y eso lo voy a capturar. Y de pasadita, no sé si puedo irme. Ah, no. Creo que no puedo porque estoy en la máquina de Brigitte. Voy a tratar de dejarlo. ¿Qué significa un carácter no alfanumérico? Que no es un ángel. Podría ser. Exacto. Por ejemplo, el arroba, el michi, el guión bajo. Esos son los caracteres no alfanuméricos. O sea, no es un texto ni tampoco es un número. Por eso es alfanumérico. ¿No? Entonces, si tú le pones el cero, 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 cero en todo, estás como que ayudando a la persona. Porque a veces la contraseña, ¿cierto o no que a tu correo llegó una contraseña media extraña? ¿Sí o no? Horrible. Cuando tú creaste esto. ¿Sí o no, Gloria? Sí. Horrible. Entonces, no. Yo creo que eso se vaya. Ya. Entonces, lo que vas a hacer es ponerle en dígito, le vas a poner cero, en minúsculas cero, en mayúsculas cero, y en caracteres alfanuméricos no alfanuméricos cero. De esa manera, las contraseñas van a ser más fáciles para los usuarios. ¿Sí? Pero eso significa que si yo pongo una contraseña, no va a distinguir si está con mayúsculas o con minúsculas. No, no lo va a hacer. Y eso va a ser fácil. Por ejemplo, ¿por qué hago eso? No sé si ustedes alguna vez, lo que pasa en el centro de informática. Cuando ustedes entran al aula virtual del centro de informática, el usuario que ustedes usan es el DNI. ¿Se acuerdan o no? Así es. Y la contraseña también es el DNI, ¿sí o no? Así es. Es un dígito, que viene a ser dígito, ¿no? Exacto. El administrador de la plataforma, que también es un Moodle del centro de informática, le ha bajado este nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque sabe que los usuarios, uno de los problemas de los usuarios es que no se acuerda, se olvida en la contraseña. Y si el sistema le genera una nueva contraseña, lo genera con bastante dificultad. Le pone mayúsculas, le pone michi y la verdad es que es bien complicado recordarlo. Así es, así es. Y luego te bloquea si es que tú pones mal la contraseña dos veces, a veces ya tienes problemas. Y se bloquea. Entonces, estos son términos administrativos. Y es bueno que ustedes lo sepan, porque si Dios mediante ustedes logran ser administradores de un aula virtual de una universidad, imagínate qué bonito, ¿no? Entonces, el nivel de seguridad para tus usuarios, tienes que pensar en tus usuarios, pues, ¿no? Entonces, tú dices, no, los colegas son, pues, no sé, tienen un poco complicados en manejar sistemas informáticos, o sea, entonces, tranquilos. En la contraseña es el DNI y el usuario es el DNI y se acabó. Entonces, para lograr eso, se pone cero en dígitos, cero en minúsculas, cero en mayúsculas y cero en caracteres no alfanuméricos. Por favor, háganlo, porque no lo, no lo voy a, no voy a retroceder, ¿sí? Te voy a esperar. No sé si todos lograron hacer esto. A ver, Kenji, Walter, Jocelyn, Magali, Brigitte, no estoy con Brigitte, Gloria, César, Jorge, Marta. Solamente está la longitud de la contraseña, todo lo demás está cero, profesor. Excelente. Profesor, yo le dije que no, no estoy en mi pantalla, estoy viendo la de Brigitte, la que usted está manejando. Listo, termino con Brigitte y ya está. Finalmente, Marta, para todos, una vez solo cambien eso, no cambien nada más, solamente cambien eso, guardamos los cambios. Muy bien, Jocelyn, eso es lo que ella hace. Qué excelente. Voy a bajar, vamos a bajar hasta el último dato. A ver, ayúdame, Brigitte, baja hasta el final, no puedo moverlo. Brigitte, a ver, baja, porfa. Brigitte nos va a ayudar. Vamos, Brigitte, es tu máquina. Al final, a la izquierda dice guardar cambios, ahí le damos cheque. Exacto, sí, por favor. Van a bajar hasta la última posición, porque hay bastantes opciones de seguridad que hay que entenderlas para poder manipularlas. Y van a presionar el botón que dice guardar, creo que es de qué color es, color azul, guardar cambios. Guardar cambios, con letra de blanco. Por favor, sí, por favor. Profesor, pero no ponemos valor por defecto, no, ya lo demás está cero. Exacto. Ya no movemos nada, ya no podemos, nada más. No. Inversión de token creado por usuario. Nada, 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 solamente estos datos, nada más. Gracias, profesor. Terminamos en caracteres no alfanuméricos cero. Ahí quedó. Exacto, ahí quedó. De ahí no tocamos nada más abajo. Nada más. Y bajamos hasta la última opción, Magali. Sí, ya estoy en guardar cambios. Y presionamos el botón guardar cambios. Vamos a ver, Brigitte. Ya hago clic. Vamos, dale. Brigitte, dale, por favor. Vamos, con fe. Dios es grande. Vamos, guardar cambios. Excelente. Ya está. No le sale ningún mensaje. Ojo, ah. Sí, matrícula abierta en el británico, dice. Bueno. Hay que usar la edición de bloques, dice. Esos benditos anuncios siempre les va a salir, como les digo, como es gratis. Eso se llama cookies. Son las famosas cookies. Publicidad, bueno, podría decirse como unas aplicaciones así, ¿no? Ciérrenlo. ¿Qué es una cookie, profesor? La cookie es una pequeña aplicación que a veces, cuando tú entras a una página, este, se ejecutan. Hay cookies que son, que ayudan a la página a mostrar algo al usuario que visita tu página. Pero a veces hay cookies que son un poquito malignas. Pero eso no deben asustarse porque el mismo navegador detecta eso y lo bloquea por ustedes. ¿Y estas no son cookies? ¿Estas prácticas? No. ¿Estas propagandas? No, esos son anuncios, Gloria. Y te explico por qué sale. Porque supuestamente una empresa que regale su producto no es rentable para ella. ¿Sí o no? Claro. Entonces, de alguna manera ellos tienen que ganar dinero con la publicidad que ellos proveen. Te lo regalan, te dan todo, pero siempre te va a molestar con la publicidad. Bien, lo dejo ahí. Entonces. Ya, ya guardamos los cambios. Guardamos los cambios. Ahora sí, voy a salir, por favor, lo último para irnos al break. Ahora sí, Marta, vamos. A ver, compárteme tu pantalla, Marta. Comparto. Sí, por favor. Gracias. Listo, Brigitte, muchas gracias a ti. Ahorita terminamos con algo más. Nos queda un minuto para irnos al alimento de todas las noches. Muy bien, Marta. Gracias. Al alimento sagrado. Al alimento sagrado. Ah, en la parte de abajo, Marta, donde dice, en el botón del Google, abajito, abajito. Pastor, aquí no, yo no estoy viendo mi pantalla, ahí dice simplemente Zoom. No sé qué pasa. Al costa dice Zoom. Que yo tengo, a ver, acá en mi pantalla, en ventana, tengo la de Portugal, la de Brigitte, y yo no sé por qué se ha hecho ese cruce. No, no. De dónde me ha llegado hasta mi correo. Claro, lo que pasa es que eso, Zoom, lo que hace es justamente te muestra lo que tú estás compartiendo, te lo muestra en una ventana. Lo que está sucediendo ahí, creo que es que hay un tema de que una ventana tapa la otra. Yo quisiera tener en mis manos tu máquina para ayudarte, pero como estoy tan lejos. A ver, a ver, a ver, no se puede. A ver, te estoy mandando, vamos a intentarlo ya, Brigitte, como Brigitte. Marta, te estoy enviando un mensaje que dice aceptar o algo así. Aprobar. Apruebame. Apruebame para yo manipular tu máquina. A ver, ya estoy en tu máquina. Ya estoy en tu máquina. A ver. Vamos a ver. Estoy viendo. Ajá, veo todo tu escritorio. Estás viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Tu escritorio. Sí. Mi escritorio se está mirando. Ok. Vamos a ver. Voy a entrar otra vez al navegador. Ya está. Tu aula era. Marta. Marta. Marta era. El usuario. Marta. No, el nombre es Marta. Marta Mendoza. Vera Mendoza. Marta, Vera. Vamos. No, está de más una, esta MN, Marta Vera Mendoza. Ahora sí. Punto milaulas.com. Exacto. Vamos a ver si logramos hacerlo. Voy a ponerlo más arribita. Está bonito. Accede. ¿Qué pasó? Parece que tengo un sonido. Siempre sale a veces. Paciencia. Un ratito, por favor. Perdón. No puedo agarrarlo. Ya. A ver, listo. Entonces, Marta, hacemos acceder. Acceder. Ya. Ajá, acceder. Aquí está. ¿Qué es esto, Dios? Dios. Acceder. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes? Acceder. El usuario es admin. Y la contraseña, no sé si lo has copiado. Sí, es una Z minúscula, una N mayúscula, una U. ¿Le dicto? O lo copio yo. Excelente su memoria, Marta. A ver, vamos. Ya, le digo de nuevo. Z minúscula, N mayúscula, U minúscula, P minúscula, X minúscula, 3, B grande y una D. De dedo. De dedo, de dedo. Ajá, impresionante. ¿Lo escribiste o lo memorizaste? No me digas. No, lo escribí. Ajá, ya. Tengo que dar un cuaderno donde anoto todo. Ok, me parece bien. Listo, colegas. Todos estamos entonces en la misma pantalla. Listo. Y nos están pidiendo por ahí que aquí. Ya, a ver, Marta. Vamos el tray. Sí, sí. Termino con Marta y nos vamos a abrir. ¿Qué les parece? Marta, vamos. Administración del sitio. Administración del sitio, ya. Perfecto. Luego, me voy a, bajo un poquito. Estoy repitiendo solamente lo que hemos hecho, ¿no? Ajá, teníamos que ir a seguridad. Seguridad. Perfecto. Ya está. Listo. Después de eso, seguíamos bajando hasta dígitos. Claro, hasta donde dice dígitos, donde dice 8. Ajá, dígitos. A ver, repito, por favor. Acá está, ya lo encontramos. Ya está. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Se nos fue, creo. Vamos a subir. Ahí está. Ahora, entonces, donde dice dígitos, a ver, donde dice dígitos. Ahí está, ahí está. Dígitos. En dígitos lo vamos a poner. Ahí vamos a poner cero. Cero. A minúscula cero. Minúscula cero. Cero. Y carácter. Mayúsculas cero. Y carácter es cero. Cero. Ya está. Y bajamos. Ahora está abajo. Hasta abajo. Muy bien. Imagino que apuntas, Marta, por eso recuerda. Y ahí dice guardar cambios. Eso tiene que memoria, guardar cambios. Ja, ja, ja. Ya. Y miren, con eso acabo. Dice botón, opción verde que dice cambios actualizados. Ya está. Listo. Bien, colegas. Ahí nos hemos quedado. Vámonos hasta las nueve de la noche. Listo. Nueve en punto, colegas. Regresamos. Ya. Vamos a nuestros sagrados alimentos. Muy bien. Vamos a pausar esto. A ver, sí. Muy bien. Entonces, estamos nuevamente en la máquina de brillir. Voy a solicitar el control remoto. A ver. Vamos a ver. Ahí. Aprobar. Afecta. Aprobar. Listo. Muy bien. Ahora sí, vámonos a... Voy a... Perdón, perdón. No sé si estoy maximizando tu ventana. Ahí está. Vámonos al Moodle. Moodle. Correcto. Bien, colegas. Entonces, continuamos. Entonces, hasta el momento, lo que acabamos de hacer es una sugerencia. Cuando usted es... Bueno, por primera vez se instala una plataforma Moodle, lo recomendable es bajar el nivel de seguridad para que las contraseñas sean más sencillas de poder gestionar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la primera contraseña que vamos a cambiar es la siguiente, la de ustedes, ¿no? O sea, profesor, yo no voy a usar la contraseña que me mandaron en el correo, no. Vamos a cambiarla. Entonces, síganme, síganme, por favor. En la parte superior derecha, siempre van a encontrar el ícono de un usuario, es un muñequito blanco, un círculo. Ubíquenlo, por favor. Y al costado dice Administrador Usuario. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Lo ubicaron. Excelente. Y justo a la derecha de esa opción hay una flechita que mira hacia abajo. Una flechita, por favor, ubíquenlo. Ajá, ya. Háganle clic ahí en la flechita y les va a salir una serie de opciones. Calificaciones, mensajes, preferencias y justamente también hay cerrar sesión si queremos salir. Pero la opción que quiero trabajar con ustedes en este momento es perfil. ¿Sí? Háganle clic a perfil, por favor. Perfil. Me avisan si están conmigo, si me están siguiendo. Ya está. Luego, vamos a bajar, como siempre, un poco a la parte inferior y vamos a buscar la opción que está justo en el centro que se llama Editar Perfil. ¿Ya? Yo te espero. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Sí, profesor. Excelente. Háganle clic, por favor, en Editar Perfil. ¿Listo? ¿Para qué sirve? Bueno, ahí sale un mensaje, un anuncio. Dice Shakira. Shakira. Ah, tira, no se me llora. Ok. X. ¿Ya? X. Déjale X, por favor, para que no moleste. Ya está. Mira, en la parte de abajo va a aparecer el nombre de usuario, mira. ¿Ves? Sí. El nombre de usuario es admin. ¿Sí? Eso no lo cambies. Siempre va a ser admin. Que sea admin siempre. ¿Ya? Pero vas a cambiar tu contraseña. ¿Sí? Ahí. Ok. ¿Y qué contraseña vas a poner? Por favor, Brigitte, escribe el número de tu DNI. Vamos. A ver. Perdón. En nueva contraseña. Exacto. En nueva contraseña, ustedes van a escribir el número de su DNI. Dice, haz clic para insertar texto. Exacto. Hace clic. Ajá. Y ahí escriban, por favor, el número de su DNI. Ya. Listo. Ahora, más abajito, donde dice nombre, ¿cierto o no que aparece la palabra administrador? Sí. Muy bien. En administrador vas a borrarlo, Brigitte, y vas a poner tu nombre. Borren todos, por favor. A ver, perdón, profesor. Perdón. Vamos, vamos. Entonces, entramos a administración del sitio. No, no, no. En la parte superior derecha, Magali, dice administrador usuario. Ah, administrador usuario. Arriba, arriba. Al costado de un ícono de un hombrecito blanco. Con un círculo redondo. Sí. Ahí dice, a ver, voy a ver si dice, ¿no? Al costadito dice, dice administrador usuario, ¿cierto? Administración del sitio. Ahí está mi nombre. Lo deje tal como estaba. Magali Hurtado Fabrera Milamos. Y abajo dice, hay a personal. A la derecha. Superior derecha, Magali. A ver, ya. Superior derecha. Superior derecha. Dice, al punto de un usuario. Ahí está el hombrecito, pero no hay. He hecho clic ahí, dice. Al costadito del hombrecito hay una flechita que mira hacia abajo. Hágale clic ahí. Sí. Y luego escoja perfil. Perfil, sí. Exacto. Ya. Luego le va a aparecer una pantalla en el centro. Una opción que dice editar perfil. Ah, editar, a ver. Editar perfil. Ah, perdón, perdón. Dice administrador usuario, mensaje. Hay un aviso de publicidad. Dejar de ver anuncio. ¿Qué anuncio? Perfil, dice ahí más bien. Restablecer página, personalizar esta página. A ver, un momentito, Brigitte, voy a salir. Sí, sí, dice editar perfil. Ah, ya. Donde dice el correo, dice editar perfil. Perfecto. Hago clic ahí. Sí, por favor. Ya. Ya, ya puse en editar perfil. Ya. Luego dice general. Sí, dice general. Nombre de usuario, ¿no? Sí, a ver, voy a ver. Ah, ya, el de usted, sí. Y, ay, como abro dos a la vez. Abro dos a la vez, ya. Listo. Entonces, donde dice nombre de usuario, dice admin. A ver, un segmento. Donde dice nombre de usuario, dice admin al costado. En ese cuadro, en ese rectángulo, admin. Ah, sí, dice admin. Excelente. Va a bajar un poquito, baja un poquito, y va a encontrar nueva contraseña. El admin, no lo toque, déjelo así como admin, nada más. Ya. Donde dice nueva contraseña, ahí va a encontrar una opción que dice haga clic para escribir texto o algo así, ¿no? Sí, sí. Como un lapicito. Hágale clic ahí, por favor. Hago clic en el lapicito. Exacto. Y escriba el número de su DNI. Ah, mi DNI. Ajá. Profesor, este, creo que se me hizo chiquitito. Ya, ya lo vi también. Ya. ¿Listo? ¿Qué hago con este lado? Se ha hecho chiquitito la pantalla de usted que estaba viendo. ¿Cómo lo agrando? ¿Hago clic nomás? Eh, sí, sí, a ver. A ver, tengo miedo de eso. Ahí donde usted estaba moviendo, se me ha hecho chiquitito. Seguramente por algo, por el mouse, seguramente, por la ruedita del mouse. No lo sé. Estoy como el mouse tratando de... Solamente me estoy cambiando la posición. Ahí, ojalá que lo pueda agrandar. Ahora me voy, dice, forzar cambio de contraseña. Listo. ¿También hago clic? No, no, no. Ahí no. Solamente dígale. Nombre. El nombre, póngale su nombre. Borre lo que dice ahí y póngale su nombre. Adminificador. Lo borro y coloco mi nombre. Un solo nombre, ¿no? Un solo nombre. Su primer nombre. Minúscula y mayúscula o todo. Ahí no hay problema. Ahí puede poner mayúscula, minúscula, no sé. Y ahí justo estábamos todos. Salió mis dos nombres. Ahí lo dejo o solamente pongo uno. Solo el primero. Solo el primero. Ya. Ahora sí. Brigitte, seguimos. Listo, ya va. Apellidos. Ahí sí escriban sus dos apellidos, por favor. Donde dice apellidos. Muy bien. ¿Con guión, profesor o sin guión? Sí, por favor. ¿Con guión o sin guión? Así como se escribe con espacios, con mayúscula, con teléfono. Ahí sí no hay ningún problema. ¿Ya? Ya. Listo. Verifiquen que el correo, bueno, el correo está bien, ¿no? El correo está bien. Muy bien. Sigan bajando un poquito. Y creo que dice ciudad. Más abajito. No, pero dice mostrar correos. No, más abajo. Eso no. Más abajito. Moodle, profile, ciudad, sí, ciudad. Ajá. Escriban la ciudad. Creo que todos vivimos en Lima, ¿no? Entonces escribe Lima. Ah, pues, Lima. Sale por defecto, profesor. Bueno, seguramente está configurado su navegador. Eso no hay problema. Ya escribí Lima. Exacto. Bajo un poquito más y dice seleccione su país. ¿En qué país estamos? O país de las maravillas. El país de las maravillas. Sí, ¿qué le ponemos? Un poco difícil la pregunta. Nuestra realidad. La realidad del Perú. Nuestra realidad. Exacto. Estamos en Perú. Baja un poquito más. Lo que estamos haciendo es verificar los datos nada más. Baja un poquito más. Pongo Perú. Ajá. La zona horaria no lo toques. No hay problema. La zona horaria déjala así. No hay problema. Ajá. Baja más bien un poquito más. Imagen del usuario. Claro, más abajo va a haber la opción para agregar una foto. Bueno, eso se puede dejar como tarea, ¿no? Bajamos. Bajamos, bajamos, ¿no? Está bien. Actualizar información. Sí, bajamos. Creo que es suficiente. Baje todo, Brigitte. Y la opción, botón azul. Dice actualizar información personal. Vamos. Listo. 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 Sí. Actualizar información. ¿Les salió un error o nada? ¿Todo bien, no? Todo bien. Listo. Todo bien. Todo bien. Ahora, yo les pregunto, estimados colegas, con todo el cariño que les tengo. ¿Cuál es tu usuario? Admin. Admin. Excelente, Gloria. ¿Y cuál es tu contraseña? Delay. No se la voy a decir. El DNI. El DNI. El DNI. El DNI. Si usted ha logrado hacer este proceso, ojo, que es el último proceso que van a hacer, de ahí no van a hacer nada más. Ya comenzamos a crear los cursos y todo lo demás. Este es, tu usuario es admin. Y la contraseña es el número de tu DNI. Y mañana o el próximo martes, yo les voy a decir, a ver, colegas, ingresen a sus plataformas virtuales. Y tú dices, ¿qué? Ah, no, tengo que ir a mi correo. No, no, no. No. Lo que tienen que hacer es entrar a tu escuela virtual. El usuario será admin. Y la contraseña siempre va a ser su DNI. ¿Y cómo es uno su nombre? Profesor, pero ¿dónde va a estar el, o sea, en mi aula virtual? ¿Dónde va a estar? Tu aula virtual, el link, Gloria, es glorialaraviur, tu otro apellido, punto, milaulas.com. Esa es tu dirección. Ah, ya. Este es el aula virtual. Exacto. En Moodle. Ahí laulas, milaulas.com. Exacto. Ajá. Muy bien. Ok. Listo. Creo que todos estamos bien. Ya. Ahora sí. En la parte superior al costado del ícono del usuario, vamos, Brigitte, ayúdame. Ya. Hay una flecha donde decía perfil, ¿te acuerdas? En la parte superior derecha, Brigitte, a la derecha. Ya, ok, sí. Ahí. Hago clic allí y escojo la opción perfil. Perdón, 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 perdón. Cerrar, cerrar, perdónenme, cerrar sesión. ¿Sí? Perfín. No, abajo dice cerrar sesión. Cierren su sesión, por favor. Ah, cerrar sesión. Sí, cierrenlo. Ya. ¿Qué significa cerrar sesión? Es que se han desconectado de la plataforma virtual. O sea, ya están fuera, han salido. ¿Sí? Ahora, yo te reto a que tú ingreses nuevamente. A ver, dale, acceder en la parte superior derecha, acceder. No necesariamente abrir otra página, ha ido más, este, Brigitte, a la parte de arriba, dice acceder. 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 Exacto. Y ahí te volvería a preguntar, ¿cuál es tu usuario? Admin. Admin. ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? Sí, escriba su DNI como contraseña y tiene que entrar, supuestamente, porque ustedes ya lo cambiaron. Ingresa tu contraseña. Recomiendo no recordar este. Ah, no lo recuerdo. Ay. Dice, ¿quieres guardar la contraseña? Dile no. Dile no. Nunca. Nunca. ¿Quieres guardar o nunca? Nunca, ¿no? Nunca. No, gracias, dile, Brigitte. No, gracias. Listo. Ya está. Colegas, este proceso lo van a hacer siempre, así es que no se va a repetir. ¿Ok? Es decir, el martes yo voy a entrar y voy a decir, a ver, colegas, ingresen a su plataforma virtual. Entonces, cada uno va a ingresar con su usuario, que es el admin, y la contraseña, que es el número del DNI. ¿Sí? Profesor, tiene un candadito allí al costado. Sí, eso es importante. Ese candadito que justo está señalando tu compañera Brigitte, indica que el sitio que te han dado, te han otorgado. Seguro. Es totalmente seguro. Ah, ya. Mira, qué bonito. Te lo entregan gratis, te dan con seguridad y todo. Lo único malo es la publicidad. Nada más. Lo único malo. Como no estamos pagando nada, ya está. ¿No puedo ingresar? Sí. ¿Walter? ¿Cómo vas, Walter? No puedo ingresar. Ya, a ver. Voy a dejar de compartir, Brigitte. Vamos con Walter. Ya, listo. Ya, gracias. Ok, vamos, Walter. A ver, todos tenemos que estar juntos, ¿ah? Esto es todo una... Ah, ya. Salir del video. Ay, tal vez. A ver, Walter, ¿qué pasó? Ya, entra al área personal, Walter. Se hizo muy chico. Ya. ¿Cerrar sesión? Acceder nuevamente. En la parte superior derecha, acceder. Ahí. Excelente. Eso siempre molesta. El usuario es admin. Ajá. Y la contraseña es el número del DNI. Perfecto. Acceder. Ajá. Entonces, no hemos hecho el cambio correctamente. A ver, regresa tu correo y copia la contraseña, porque seguramente algo no hizo bien. En el otro lado. El segundo es el de arriba, el segundo. Ese. Copialo otra vez. Sí, copialo. Algo sucedió. Seguro no se guardó bien. A ver, entra Walter. Vamos. Admin es la contraseña del usuario. Perfecto. Acceder. Ajá. Otra vez. What's up? What happened? La segunda. Ajá. El de arriba, el segundo. Ese. Ya. ¿Sabes lo que ha pasado? Que seguramente, Walter, cuando escribiste tu DNI, seguramente no se ha escribido bien. Por eso es que, ¿ves? Ya está. Colegas, para todos. Si en alguna vez les sucede lo mismo, ¿qué es lo que tienen que hacer? En la parte del centro dice, ¿olvidó su nombre de usuario o contraseña? Ahí. Háganle clic ahí. Ajá. Listo. ¿Qué vas a hacer? Vas a usar la segunda opción. La segunda opción es el correo. Vas a escribir tu correo con el que te registraste. De doble Portugal. Ya, muy bien. Creo que era Gmail, ¿ah? No, ya, de la universidad. Ah, ok. Entonces es arroba unmsm, no sé. O Yahoo, no sé qué. Ya, y de esa manera recuperamos la contraseña. Damos buscar, continuar. Listo. Regresamos al correo, que está en la segunda pestaña de arriba. Ajá. Recibidos. Ahí está. Vamos a dar, ya, ya, ya. Hazle clic en ese link que dice ahí en el medio. Ahí. Muy bien. Y la nueva contraseña, ahora sí escribe tu DNI. A ver, vamos a ver, el número de tu DNI. Sin equivocarte. Y abajo también nuevamente el número de DNI. Entonces, colegas, esta es una forma para recuperar, ¿no? Para nuevamente, ya está. Su contraseña se ha restablecido. Ahí vamos a intentarlo. Cerramos sesión, Walter. Cerramos la sesión. Perfecto. Y lo intentamos. La única manera de saber si funciona es intentándolo. Muy bien. Admin. Ahora sí lo hemos cambiado. La contraseña es el número de DNI. Y acceder. Ah. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Ya. Con fe, con fe. Con fe. A ver, voy a solicitar el control, este, Walter. Dame. Acepta. ¿Listo? Ya. Me parece raro. Vamos a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Esto no sé qué es. Ah, también lo cierro. Acá tengo esto, ¿no? Rápidamente repetimos el proceso. Regresamos para acá. Accedemos. Parece raro. Recibido. ¿No implica que haya escrito admin con mayúscula? Me parece que ha escrito con mayúscula. Eso no influye, ¿no? No. A ver, escríbelo tú. Escribe tu DNI. Guardar cambios. Sí. Ya. Ahora. Se va a hacer el segundo diseño. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué detectan acá, colega? Está muy pequeño. Se puede ver. ¿Puedes ampliar un poquito más? A ver. El correo. Por el nombre de usuario. El nombre de usuario. El nombre de usuario es admin. Bórralo. Ya ves, hasta yo me emocioné. Yo me fui de Brenda y caí admin. Exacto. Ahora sí. Hace parte. Donde dice nueva contraseña, también pone tu DNI. Una vez. Ajá. ¿Sabes? Sí. Todos esos casos deben estar preparados, ¿no? En un momento, un usuario te dice, mi contraseña, que no entro. Y tú tienes que buscar la solución. Creo que con eso lo solucionamos, ¿no? Baja hasta lo último y actualizar. Ahí está. Nunca iba a ingresar su compañero. Vamos. Cierra sesión. Ahora sí, con mucha fe, debe entrar. Acceder. Listo. Ahora sí, el usuario es admin. Y la contraseña es el DNI. Y todos decimos, ¿qué decimos? Aleluya. Bravo. Bravo. Un aplauso psicológico desde aquí a Walter. Bien. Bien, colegas. Así, Brigitte. Nuevamente, ya para terminar, nos quedan 40 minutos. Vamos a aprovecharlo, ¿ya? El siguiente tema, mientras Brigitte me va compartiendo su pantalla, por favor, Brigitte. ¿Listo? Dame el poder. Voy a pedirte. ¿Ya está? Ya, muy bien. Entonces, resumen, hasta el momento, no sé si puedo mantener, si ya está. Resumen, colegas, lo que tenemos en nuestro poder es una plataforma Moodle que está configurado, ya tiene nuestro usuario, tiene nuestro nombre, nuestra contraseña, está lista para ser configurada. El primer tema que se ve en el primer tema que se ve en un Moodle básico normalmente es la apariencia, es decir, debemos saber configurar, darle una apariencia adecuada a nuestra plataforma virtual. Lamentablemente, en este milaulas.com, te restringe un poco en la administración de los colores. O sea, para ponerlo más bonito, para poner el logo, el escudo de San Marcos. Entonces, te restringe porque esto de acá, como te digo, es gratis. Vamos a intentarlo, ¿sí? Entonces, vamos a intentar diseñar la página principal de nuestra plataforma virtual, para que cuando las personas ingresen a esta dirección, que estoy señalando, cuando ingresen a esta plataforma, vean la página principal o la página de inicio o inicio del sitio, lo vean de manera adecuada, ¿ok? ¿Cómo hacemos para hacer esa configuración? Siempre, colegas, apúntenlo. Cada configuración que quieras hacer en una plataforma Moodle, siempre debes buscar esta opción que estoy señalando, que se llama administración del sitio. Por favor, en la parte izquierda, háganle clic a esa opción administración del sitio. Si quiero agregar cursos, administración del sitio. Si quiero buscar usuarios, administración del sitio. Si quiero hacer algún cambio a la plataforma, siempre vas a entrar a administración del sitio. Yo te aseguro que si tú entras en este momento con tu usuario y contraseña al Moodle de la Facultad de Medicina de San Fernando, nunca van a encontrar esta opción administración del sitio. ¿Por qué? Porque esta opción administración del sitio solo lo tiene el administrador de la plataforma. Yo cuando entro como docente a una plataforma virtual de Moodle, nunca voy a encontrar esta opción de administración. Siempre hay una persona encargada de la plataforma, ¿correcto? Muy bien, colegas. Vamos a intentar ponerle maquillarlo de una manera bonita, interesante. Eso se llama plantilla, se llama tema. ¿Ya? Vamos, por favor, a lo siguiente. Háganle clic a administración del sitio. Paso número uno. ¿Listo? Ya. No se queden callados. Pueden decirme sí, al menos, para yo poder ver si aún sobreviven. Ya, ya estamos. Ya estamos en administrador. Y van a buscar, van a bajar un poquito. Ah, sí. Administración del sitio es el primer paso. Van a bajar un poquito y en el centro, no se depende de cómo se vea, van a encontrar la opción apariencia. A ver, búscalo. Apariencia. Hazle clic. Yo te espero. Apariencia. Dice administración de usuarios, cursos, calificaciones, extensiones, apariencia. Apariencia. Yo sé que lo van a encontrar. Listo. Háganle clic a apariencia en la parte de arribita. O acá al costado es lo mismo también. Bien. Y vamos a bajar, no sé si en el centro van a encontrar la opción que dice temas. Voy a bajar un poquito. Mira, acá está. Temas. Sí. Apariencia. Y más abajo. Tema, colores, calendarios. Más abajo, más abajo. Temas. Temas, sí. Ah, sí. Entonces, ¿qué cosa es un tema? Un tema es como decir una plantilla de colores, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿ya? No hagan lo que voy a hacer yo, solamente observen. Mira, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Si yo entro a una página. No hagan nada. Solo sean observadores, nada más. Miren, mira. Estoy entrando a una página web que está en la universidad. Mira, dice San Marcos. Interesante, ¿no? Lo que va a aparecer, colegas, es un Moodle. Bueno, miren, lo que va a aparecer ante su presencia es un Moodle. Mira, ah, qué bonito. Es del CERCEU, Centro de Responsabilidad Social de la Facultad de Educación. Ah, qué interesante. Y si te das cuenta, hay botones que tienen colores. Hay un banner que se está moviendo. En la parte inferior encuentras la publicidad de los cursos de verano que ellos dictan. Encuentras también, mira, los usuarios que están conectados. Encuentras algunas opciones. Por ejemplo, uy, ese señor yo lo conozco. Mira, ¿qué es ese profe? Yo lo conozco a ese profe. Es conocido en todos lados. Sí. Esta página es una plataforma Moodle. Yo lo administro. Yo soy el administrador de esta aula virtual de Moodle. Pero si ustedes se dan cuenta, hay colores, ¿ok? Hay colores, hay como si fuera una página web. Se han dado cuenta que tiene imágenes, que se puede avanzar, ¿no? Un poquito que los profesores de la Facultad de Educación, los maquistes, los doctores, trabajan. Entonces, esta plataforma virtual de Moodle es una plataforma que tiene el logo de San Marcos, tiene los botones de sus redes sociales, tiene también el botón acceder. Mira, acá está el acceder, el que ustedes han conocido, acceder. ¿Sí? Entonces, esto se llama tema, para que ustedes lo entiendan de una vez. Es como si fuera una plantilla que se pone como página principal. Este tema, así saliendo un poquito de lo habitual, este tema cuesta 99 dólares. Imagínense. O sea, tú compras este tema y luego lo configuras a tu gusto, con los colores, le pones el logo, etcétera. ¿Ok? Pero, y voy a salir de ahí para no asustarlos, voy a regresar a mi realidad. ¿Profe, es esto en mi realidad? Sí. Como este es un sistema gratuito, es el mismo Moodle, tiene temas, pero tú puedes solamente, mira, acá dice Classic, dice Clásico. Es decir, profes, plomo, abajo está medio negrito, no me gusta. Lo que pasa es que solo podemos alterar algunas cosas de esta plataforma. ¿Ok? Entonces, básicamente, y eso no deberían asustarse, las personas que modifican los temas de las páginas web normalmente, normalmente, son de informática, son ingenieros de sistemas, así que zapatero a sus zapatos. Ustedes deben aprender básicamente cómo ajustar un poquito, seleccionar un tema, cambiarle algunos colores de tu plataforma y nada más. Entonces, el trabajo de ustedes es saber cómo crear cursos, cómo crear los usuarios, cómo agregar cuestionarios, cómo hacer chats, cómo hacer un foro. Eso es importante para ustedes. ¿Ya? Así es que no me voy a demorar mucho en este punto. Vamos a temas, ya sabemos qué cosa es. Es una plantilla que se pone delante de la plataforma virtual. Y vamos a irnos a selector de temas, a ver qué encontramos. A ver, ¿me siguen? ¿Sí? Temas. Selector de temas, sí. Y selector de temas. Vamos a ver si es que nos permite instalar un tema. Mira, ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, Moodle te presenta, ¿cuántos temas? El tema que se llama Default, ¿no? Sí. Es decir, y es feíto, ¿no? Mira, es blanquito. ¿Por qué? Porque este tema es gratuito. Es gratuito. Vamos a intentar. En la parte derecha dice cambiar temas. Donde dice... Perdón, perdón. ¿Por qué dice usted que es feíto? Porque es el fondo gris. Más que feíto es muy simple. Creo que la palabra feíto no era lo adecuado. Sino era simple. Simple. Porque el fondo es blanco. Porque no te permite modificar muchas cosas. Pero sí se puede poner una foto. Vamos a intentarlo, ¿no? Recuerda que lo que te acabo de mencionar de la Facultad de Educación es una plantilla, uno de estos modelos, que tiene costo. Cuando tú pagas una plantilla, ya puedes poner los colores que quieres. Es más modificable, ¿no? Vamos a ver. Puede ser que nos dejen, ¿no? La última vez que yo hice esta clase en el grupo anterior, no nos dejaban. Nos bloqueaban. Decían, no, no nos permitían. Vamos a intentarlo, ¿no? Al costadito hay una opción que dice cambiar tema. No sé si se puede ver. Cambiar tema. Sí. Hágale clic, por favor. Debajo de donde dice BOST. B-O-O-S-T. BOST. Sí. Cambiar tema. Vamos. Sí. Dice BOST. Y abajo dice clásico. Ya. Mira. Solo tenemos dos opciones. ¿Ves? No te presentan más opciones. Solamente puedo usar el BOST que ya tiene instalado o puedo usar el clásico, ¿sí? Así que no, no nos deja, no nos permite ni siquiera instalar una plantilla nueva porque, como te digo, como estamos usando una plataforma Milaulas, una plataforma que nos han regalado, tiene ciertas limitaciones, ¿ya? Pero no nos debemos preocupar. Entonces, vamos a regresar. ¿Qué les parece? Bien. Nuevamente, ¿cuál es el botón principal de toda esta configuración? Administración del sitio. Nuevamente, por favor, colegas. Administración del sitio. Sí. Ya. ¿Listo? Sí. Ya está. Ahora, nuevamente. Apariencia. Vamos a ver si se puede poner algún color o algo, no sé, algo debería se pueda poner, ¿no? ¿Está bien? Otra vez apariencia. Sí, por favor. Clic. Siempre clic en apariencia. Ya. Vamos a bajar. Vamos, vamos, vamos. Temas. Ahí están los temas, mira. Los temas. Temas, sí. Ya no vamos a escoger selector de temas. Vamos a poner ajuste de temas. Bueno, vamos a ver si nos permite agregar algo, no sé. Ajuste. Si no nos deja, lo dejamos ahí, pasamos con el siguiente punto. No nos podemos tardar tanto, ¿sí? Ajuste de temas. Ajuste de temas. Vamos a ver qué nos permite configurar. Aquí dice programa de especialización. Tiene una, esto es un anuncio. Un anuncio. Eso, ciérrelo. Bastante limitado. No me deja cambiar ni siquiera los colores. No, no puedo. Sí. A ver. Nada. No, no deja. No deja, ¿no? No, dice no. En todos dice no. Ya, pero más allá. El acceso a usuarios. Nada, no te deja. Es bastante limitado. Mira. ¿Ves? No te deja. O sea, solamente hay opciones simples. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver. Eso sí vamos a hacerlo juntos, ¿no? Este, profesor. Dígame. O sea, primero salió un anuncio de Google. Entonces, yo lo cerré y volví nuevamente a administración. Y luego el apariencia. Apariencia. Y ahora sí. Sí puede entrar apariencia. Dice ajustes de temas. Ajustes de temas. Muy bien. Ajustes de temas. Dice ajustes de temas. Lista de temas. Modo de diseño de temas. Y siga bajando. Dice ajustes al usuario. Siga bajando. Siga bajando. Y nos damos cuenta. Nos damos cuenta que no nos permite cambiar colores. O sea, es bastante simple este Moodle. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Lo que sí vamos a hacer. Eso sí quiero hacerlo con ustedes. Es modificar. Ojalá que me deje. La página principal. Bueno, acá no hay nada que hacer. Vuelvo a administración. Sí, sí. Ahorita en un momento. Quiero ver si nos permite sacar algo de acá. Algún provecho de este lado. No. No. No me deja hacer nada. No hay nada aquí. Permitir temas. Dice permitir estilos al usuario. Si se activa esta opción, los usuarios podrán elegir sus propios temas. Los temas de los usuarios anulan los temas del sitio. Pero no los temas del curso. No cambiamos nada. Pensé, tenía una luz de esperanza. Pero no. No. Parece que no nos deja cambiar nada. Ok. No nos hagamos problema. Vamos entonces nuevamente a administración del sitio. ¿Sí? Bien. Con esto, colegas, estoy demostrando que toda la configuración de una plataforma Moodle siempre inicia. ¿Con qué botón? Con administración. Siempre, siempre, siempre lo van a hacer así, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir a administración del sitio nuevamente. Y vamos a bajar. Y vamos a buscar la página principal. A ver, ¿dónde está eso? Vamos a ver, la página principal es el inicio del sitio. Página principal. Ahí están. ¿Sí? Sí. Ajustes de la página principal. Vamos a darle clic donde dice página principal. No ajustes, no ajustes, sino página principal nada. Página principal. Vamos a ver, aunque sea para ponerle algo, algo bonito, aunque sea. ¿Sí? Vamos a ver si se puede, ¿ya? Listo. Vamos a bajar, a ver qué encontramos. Muy bien. Mira, aparece el nombre del sitio. Es esto. Aparece un nombre corto. Aparece un resumen. Y creo que nada más te deja hacer. No te deja hacer nada más. Profundidad de dos. Número máximo de cursos nada más. Anuncios. No hay nada. Ya. ¿Qué vamos a cambiar? Mira, vamos a cambiar lo siguiente. No sé si se podrá. El profesor dice número máximo de cursos 200. A ver, ¿dónde dice eso? Sí, dice 200. Ah, sí. Es el número máximo de cursos que se van a mostrar en la página principal. Porque, mira, imagínate que este portal o esta plataforma, es una plataforma de una universidad. En una universidad no hay 200 cursos. Hay más cursos, ¿cierto? Sí, pero si es una página de nosotros, si queremos enseñar algo con esta página, podemos incluso negociar con esta página. Tú puedes administrar. Sí, la administro y es mi página, yo puedo enseñar algo a través de esta página. Sí, eso es. Tú puedes usar esta página, claro que sí. Y es gratis, ¿verdad? ¿Y puedo cobrar por lo que enseño? Bueno, no termino. Yo creo que sí, Gloria. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado, porque como esta plataforma es gratuita, en teoría, tiene este sistema, es una asociación sin fines de lucro. Claro. Entonces, ellos viven solo de la publicidad, nada más. Ya, 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 ya. Entonces, si usted utiliza este sistema para lucrar, como que estaríamos yendo en contra de sus ideas. Tú sabes que toda la publicación civil es apoyar, ayudarnos. Así es. Entonces, no se puede usar para fines de lucro. No se debería. Pero es bueno saberlo, profesor. Sí, sí, por eso es bueno. Siempre es bueno. Bien, colegas, entonces, parece que está bastante limitado. No nos va a dejar avanzar nada en cuanto a la apariencia. Siempre nuestra página va a verse así. Yo creo que eso no es tan primordial. Lo más primordial es saber crear cursos, hacer administración del sitio, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Vamos ahora sí. ¿Cuántos nos quedan? Todavía nos quedan 18 minutos, ¿ya? Es importante. Muy bien, colegas. Profesor, una consulta. Jorge, dígame. Dice ahí el nombre completo del sitio. Y veo que se puede modificar o no se puede modificar. Sí se puede modificar. Y se puede poner, por ejemplo, un nombre ya no con tantos puntos, sino de repente los cursos de Jorge o algo así, ¿no es cierto? Exacto. Y también en el nombre corto también. Cuando lo busquen en el Google Instagram, ¿saldrá? Lo que pasa, recuerden, eso es algo ya que tiene que ver con lo que es páginas web. Cuando una página es visitada muchas veces, esa página ocupa los primeros puestos. O sea, es como si fueran las páginas más rankeadas. ¿Sí? Por ejemplo, si tú pones, no sé, entras a Google, Jorge, entras a Google y pones autos, lo primero seguramente que te va a salir es Ford, o te va a salir Mazda o Hyundai. Y eso sucede porque esas páginas, como están varios años en internet, muchas personas acceden a esa página. Eso se llama posicionamiento. Si tú escribes acá un nombre, un nombre que puede decir, como tú dices, ¿no? Los cursos de Jorge, no siempre va a salir a la primera búsqueda. O sea, tú pones cursos de Jorge y quizá no aparezca, aparezca más abajo, o no sé, ¿no? Para que una página sea encontrada rápidamente y en primer puesto, hay que hacerlo más rankear, más visitar, ¿no? Ese nombre completo que tú ves ahí, sí lo puedes cambiar. Puedes poner el nombre de una institución, el nombre de un colegio, etcétera, ¿no? Y el nombre corto también, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero ojo, siempre la dirección va a ser esta. El dominio siempre va a ser esto. Si no, tú no lo puedes cambiar. Entonces, siempre vas con ese nombre, van a poder acceder. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Un nombre completo es una cosa y la dirección es otra, ¿no? Profesor, ¿se puede cambiar el nombre completo del sitio, como dice el colega? Sí, se puede. Ponerle otro nombre, o ponerle un pseudónimo, o algo por así. Lo que tú quieras. Sí, pero lo que no va a cambiar es la contraseña ni admini. Claro, eso sí no cambia. Eso no cambia. No se modifica, entonces. O sea, ok. No, porque tú lo has definido de esa manera, ¿no? Ya, gracias. Listo. Muy bien, colegas. Entonces, ¿qué más? Vamos, entonces, ahora sí. Vamos a la parte superior izquierda. ¿Cómo hemos terminado? Porque quiero ver más o menos, no prolongarme tanto. Donde dice, debajo de área personal, dice inicio del sitio. ¿Lo pueden ver? Sí. Donde está arriba, en donde dice área personal, ¿no? La segunda opción dice inicio del sitio, ¿correcto? Sí. Sí. Hágale clic donde dice inicio del sitio. Vamos a ver si se puede configurar por ahí. Ajá, sí se puede. Ya, mira. Cuando tú le das clic en la casita, que es el inicio del sitio, vas a encontrar, bueno, no sé si arriba aparece publicidad. Y más abajo aparece tu nombre, ¿no? Milaulas.com. Y más abajo dice, bienvenidos, instalación. Y aparece un video, mira. Aparece un video. Aparecen los cursos disponibles. Y tú dirás, profe, pero no hay ningún curso, ¿no? No aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque todavía no hemos creado ningún curso. Está vacío todo lo virtual. Está instalada, está lista, pero falta crear curso. ¿Ya? Entonces, vamos a modificar esta parte. Nada más. Esto se llama inicio del sitio. ¿Sí? ¿Cómo modificamos esto? Mira, no sé si tú puedes verificar que al costado, acá está el nombre de Brigitte Barrera Colán. ¿Cierto o no? ¿Ya? Y al costadito hay una pequeña, esto sí es una tuerca. Una tuerquita, ¿no? ¿Lo ven? Sí, una tuerca, sí. Ya, hágale clic en esa tuerquita, en esa flechita. ¿En la tuerca o en la flecha? En la flecha. En la flecha. Ajá. Ya. Y van a escoger la opción activar edición. ¿Activar? Activar edición. Vamos a ver si se ve. Ah, sí, sí. Está activar edición. Ya abajo editar ajustes, filtros. Hágale clic en el lapicito. Activar edición. Ya. Ya lo hice. Ya. Vamos a esperar. Activar edición. Voy a bajar un poquito. Vamos a ver si se puede hacer algo. Ajá. Y no sé si ustedes acaban de ver que debajo del video donde dice que es Moodle y todo lo demás, en el lado izquierdo, mira cómo estoy bajando, aparece una terquita, esa terquita de acá. Chiquitita, chiquitita. Sí. ¿Sí? En el lado izquierdo, ojo. Sí, en el izquierdo. Ajá. Voy a subir un poquito más, a ver si hay otra opción más. No, es ese. ¿Ya? Voy a hacerle clic en esa tuerquita de abajo, donde está el botón que dice crear un nuevo curso. Encimita hay un botón que dice configurar, creo que se llama. Editar informe, creo que dice, ¿no? Editar informe. Exacto. Acá, profesor, está la tuerca a la izquierda y a la derecha dice añadir una actividad o un recurso. Correcto. Vamos a decir editar informe, en la tuerquita, Gloria. En la tuerca, ya. Ajá. Háganle clic en la tuerquita. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Y dice resumen de sitio. Exacto. Van a hacer lo siguiente, colegio. Lo siguiente. Vamos acá. ¿Cierto o no que si yo bajo un poquito? Encuentran esto. Dice, bienvenido a una instalación de Moodle. Acá dice, no sé, una serie de cosas. ¿Cierto o no? Sí. Tres. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar. Ya no quiero que aparezca esto. Borro. Acuérdense de todos sus extraordinarios conocimientos de Word. ¿Cómo se borra? Profesor, yo he llevado el Word básico, intermedio, avanzado, nivel Dios. Todos los Word, todos los niveles. Seleccionar y borrar. Ahora, ¿cómo lo borra? Con el suprimir del teclado. Como si borrara texto en Word. Igualito. Ya está. Sigue, vamos, sigue. Yo sé que tú puedes. Vamos, sigue. Ya. Borrate el mediano también si quieres. Borrate todo. Todo borra. Todo, todo. ¿Sí? ¿Todo? Todo. Déjalo vacío. ¿Todo lo borramos? Todo. Déjalo vacío. Ah. Sí. Sí se puede borrar todo. Se borra. Vamos. Yo te espero. Donde dice que es Moodle también. Todo. ¿Es Moodle? Todo. Todo, todo, todo. Vacío, déjalo. Vacío. Profesor, ¿cómo se borra el video? Suprimir. Seleccionalo, Gloria, como si estuvieras en Word. Seleccionalo así hasta abajo y presionas la tecla suprimir y se borra todo. Ay, Dios mío, esto se ha disparado. A ver, vamos. Voy a ver si sale. Vamos, vamos. Borren eso. Borro. No lo puedo creer que. Ay, me dicen doctor, yo no me molesto. Dígame licenciado, doctor, doctor. Dígame todo. Yo soy bachiller, pero dígame doctor, licenciado. Me hace sentir bien. Algún día, algún día. ¿Listo? Ya no le voy a dar clic. ¿Cómo hago para borrarlo, profesor? A ver, ¿qué te parece, Brigitte? Si salgo un ratito y vamos con Gloria. Ya, Gloria, compártame, por favor, tu pantalla. Dios mío. Vamos. Profesor. Sí, Marta. No me deja avanzar un réclame que me dice, disculpa la interrupción. Has bloqueado, te rogamos que lo desactives. Y pulsa aquí cuando lo hayas desactivado. Y no se mueve de ahí. Y siempre les parece eso, ¿no? Sí, no sé por qué. Y ahora ya no quiere moverse para ningún lado. Ya. Marta, a ver. Me quedan todavía 14 minutos. Marta, te prometo que cuando termine la clase me quedo contigo. Unos minutos más, ¿te parece? Ya, ya, está bien. Excelente, muy bien. Bien, estamos con... Ahí estoy. Con Gloria. Ahí está, Gloria. A ver, más un poquito. Ya, hágale ya al costadito del video, al costado. Ahí, ahí está bien. Ahí, hágale un clic ahí adentro. ¿Adentro? O sea, al costadito del video. ¿Afuera? Ajá. Ya, y presione la T. No, no, clic derecho no. Clic nomás. Clic solito. Ajá, ahí. ¿Adentro? ¿Aquí? A ver. Le voy a pedir el control. Le vas a pedir un mensaje que dice aprobar. Apruebeme. Todo suyo. Ya, soy. A ver. Mira, una cosa fácil, mira, Gloria. Hago clic acá al costado, acá. No sé si aparece la flechita, una barrita blanca. Sí, sí, lo veo, profesor. Hago clic ahí. Ya. Y pongo suprimir. Escojo la tecla, presiono la tecla suprimir. ¿Ve? ¿Ve cómo se borró? No, yo no he puesto suprimir. Yo, yo lo hice. Yo lo hice. Pero por eso, ¿cómo hizo? Le hice clic al costado. Y presiono la tecla. Control Z ahora, para volver. Mejor no. Para volver. A ver, vuelva. Regrese. ¿Usted lo quiere hacer? A ver. Claro. Un momentito. Ya. A ver, bórrelo. Bórrelo, Gloria. Ya. ¿Dónde voy? Ahí. ¿Con clic izquierdo? No, suprimir directamente varias veces. Suprimir. Lo tengo que suprimir del teclado. Suprimir. Delet. Delet. Ya está. Así es. Ok. Bien, colegas. Perfecto. Gracias. Bravo. Un aplauso psicológico desde acá. Psicológico desde acá. Ahora sí, Brigitte, vamos para terminar. Nos quedan menos de diez minutos. Vamos, Brigitte. Es todo lo que voy a hacer, ¿ah? Por si acaso. Después ya de eso, vamos a la parte del curso. Muy bien. Ahora, ciertos no, colegas, que está vacío. ¿Sí? Digan sí. Hola. Sí, ya quedó vacío. Excelente. Ya quedó vacío. Hágalo aquí dentro. Vamos, hágalo aquí dentro. Vamos, Brigitte, ayúdame porque no tengo el control de tus máquinas. Brigitte, hazlo tú. Listo. Y van a escribir ahí. Bienvenidos a mi aula virtual. En mayúscula, en minúscula, como tú quieras. En inglés, en español, en francés, en árabe. No sé, pero escribe, bienvenidos a mi aula virtual. Puedes ponerle signo de admiración. Si tú te das cuenta, arribita hay un icono de una carita feliz. No sé si estás viendo, arribita. Sí, sí. Póngale carita feliz. Selector de emojis. Emojis, emojis. Ya. Ya. Bienvenidos a mi aula virtual, ¿no? Ahí le puedes decorar con algunas cositas. Ahí creo que hay, no sé, hay, no sé, avioncitos, hay caritas. Ya eso lo puedes, este, ya es cuestión de cada uno. Ok, hay bonitos, bonitos figuritas, ¿no? Ah, hay celulares. Profesor, ¿es cierto que cuando se ponen signos de admiración, cuando uno escribe virtualmente, es como si estuviera gritando? Ah, no, eso sí. Ni idea, I don't know, como dicen. Tendríamos que buscar alguna bibliografía que sustente esa tesis. Bueno, mis hijos me dicen, no grites, mamá, cuando pongas. Y ellos saben más que yo esto. Los chicos tienen un lenguaje, ¿no? Ellos no te dicen, estoy feliz, te ponen carita feliz. Ah, entonces esto es gritar en su lenguaje. Me imagino, me imagino. Ya, el tamaño, el tamaño de la letra, ¿dónde está? Ah, ya, el tamaño es de la siguiente manera. Selecciona, por favor, este, Brigitte, selecciona lo que has escrito primero. A ver, hagan lo mismo, seleccionen todo. Y en la parte derecha, ahí, al costado hay una flechita doblada, y al costado de la flechita doblada hay una A, que se llama estilo de par. En los estilos de párrafo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Arriba? Sí, arribita, donde está la flechita doblada, al costado de negrita, cursiva, en el lado izquierdo de la barra de herramientas. Si tú le pones encabezado largo, a ver, le clina encabezado largo, mira cómo tu texto va a aparecer, va a aparecer bien grande, ¿eh? Es como decir título, título uno, título dos, etcétera, ¿no? Encabezado largo, medio, pequeño. Claro, el largo es cuando el título es grande, cuando tienes un título grande. Ya. Nada más. Entonces, el medio es un poco más pequeño, y el pequeño es ya pequeñito, o chiquito, ¿no? Ya. Eso depende de ti. ¿Y qué ponemos? El largo. Queremos que sea largo. Preformateado. El preformateado no, el largo. Ya. El largo, porque es el principal. Listo. Ya está. Cuando termines. Si no queremos centrarlo. Ah, seleccionas. Seleccionas. Y luego, al costado de esa letra A, hay una flecha doblada. Al lado izquierdo. ¿Cierto o no? Sí. Hágale clic en la flechita doblada, y ahí vas a encontrar la opción de centrar. ¿Ves? Hay que centrar. Algunas personas, bueno, lo que hacen es, le hacen clic al costado, y dan el espacio, la barra espaciadora. Van haciendo eso, y eso no se hace. Eso se hacía antes, pero ya no. Ya. Eso nada más, colegas. Miren, son ya 9.57, y lo que vas a hacer es guardar cambios. Nada más. Abajo. Profesor, ¿cómo agrando mi carita feliz? ¿Cómo lo agrando? Darlo. A ver, dale guardar cambios, Brigitte, y paso con Magali. Gracias. Listo, mira, ahora sí dice, bienvenidos a mi aula virtual. A ver, voy con Magali. Magali, por favor, compártame su pantalla. Claro. Ok. Por favor. Y con eso terminamos, ya vamos ya. Ya. Sí, solamente para agrandar. No se olvide con mi anuncio, que está plantado en mi. Marta, después que terminemos, estoy contigo. No te preocupes. Yo no me voy a ir hasta que terminemos. Ya. Ah, ya. ¿Quiere agrandar las caritas feliz? Sí. Sí, ¿se puede o no se puede? Vamos a intentarlo, Magali. Todo se puede. A ver, selecciona tu carita feliz. Ajá. Sí, no, yo ya lo tengo acá, pero no sé qué es lo que he hecho. Salió otra opción, y se me agarró un lapicito. Pero, bueno. Ya, yo también quiero agrandarla, profesor. ¿Cómo hacemos? Sí, primero Magali, luego Gloria. Vamos, en ese orden. Vamos, Magali. Ya. Ahí dice que usted solicita el control de mi pantalla. ¿Qué pongo? Aprobar. Sí, apruebenme. Aprobar. Para yo poder manipular de manera ilegal su máquina. A ver. Ya está, mire. Si se te ha dado cuenta, yo he seleccionado su carita feliz. Ya está, ya. Ya se dio cuenta, ¿no? Sí. Ahora voy a... ¿Cómo se cambia el tamaño? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con un estilo. A ver, vamos a ver si se puede. Si le pongo largo. Ah, si está grande. Sí. Y lo centro, mira. Ah, ya. Ah, cabrita feliz entrada. Y también, interesante. ¿Qué le parece? Sí. Después vamos a enseñarles a cómo poner su fotografía aquí ustedes, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo, colegas? Le dan guardar cambios. Y eso es todo por hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Chao. Gracias. ¿Alguien más? Ya para terminar, me quedo solamente con las personas que necesitan ayuda. ¿Sí? Los demás creo que hasta ahí nomás. No se olviden de guardar cambios. ¿Ya? Hasta luego. Listo. ¿Cómo salimos, profesor? Gracias. En la parte superior derecha dice el nombre, dice botón, dice tu nombre, al costado de una flechita que mira hacia abajo, ¿cierto? Ya. Y luego dice cerrar sesión. Cerrar sesión. Cerramos. Y podemos poner una foto ahí también donde está una... Claro, claro que sí. Claro que sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Me quedo entonces con Marta. ¿Alguien más quiere quedarse conmigo? Gracias, profesor. Además, lista. Entonces, gracias. Eso sería todo. Me quedo con Marta para apoyarla y nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense. Está muy bonita la clase, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, porque nos vemos. Adiós a todos. Cuídense. Adiós, Gloria. Cuídense, por favor. Hasta luego con todos. Cuídense, por favor, muchísimo.